Hay que guardar silencio, vamos a comenzar a grabar, vamos a comenzar este show, así que vamos a poner el intro, a ver dónde está. Ya quiero explicar el por qué estamos así. Y bienvenidos a un Xeno Show más aquí en su lunes, de espantos con Xenomenoide, él es David, él es Javi, yo soy Cel, su servidor, y él es Papi Mario. Él es Esparta. Te ganaste el premio, vamos a colgar tu foto, ah no mames, hermoso, bien, bien, ahora se baja. Sí, viene incluido compito grande, güey, muy bien, hermoso, el camino sí es, Mario, el camino sí es. Bien, ya se quitó la faldita, ya viene, y llegó, ahí está. ¿Ahorita ya está encuadrado? Sí, ya, ya, sí, ya se quitó, sí, porque si no, se puede sentar. Los que nos ven no tienen que ver las pelotas a Mario, ese solo lo pueden ver en nuestro OnlyFans. Exacto. ¿Qué tiene que decir señor Kratos a todo esto? Él es Mario, amigos, que se acaba de ganar el premio al disfraz en Xenomenoide. Digo, para los que no sabían, había este... No podía ser streamer. Exacto, había un concurso de disfraces, y Mario lo ganó. Y le dije, voy a hacer un disfraz. Voy a hacer un disfraz. Voy a hacer un disfraz. Voy a ponerle Spooky Music, no copyright. Copyright. No copyright. Porque hoy, vamos, yo decidí empezar con chisme nacional. Bueno, ya ni tan nacional, porque son cosas nacionales que se vuelven internacionales. Sí. Entonces, ¿en qué momento, en qué realidad alguien despierta un viernes 28 y te das cuenta de que en Fortnite llega Televisa? O sea, es Televisa presente. Ajá. Sí, no mames. Tú, cabrón. Problema de primer mundo. ¿Qué hace Chespiro metido en Fortnite? O sea, es el verdadero... Todo el mundo me ha emocionado con los anuncios de... El verdadero Ultimate Smash está en Fortnite. Sí. Justamente nuestro compañero Kratos está ahí también. De hecho, sí. Hemos vuelos de baile con el Mandalorian. También presente. Sí, es cierto. También. Es que... A ver, David. Es que... ¿En qué momento creíste que la oración, el mandaloriano, Kratos, Batman y el Capitán América están viendo cómo Chapulín Colorado acaba de snipear a Ariana Grande? Ajá. Llenada al universo. ¿En qué universo esta oración es posible? En la peor de las realidades. Esa es la... Sí, Ariana Grande sale. Ariana Grande está en el juego. Sí, pero... Vamos directo a que salga ahí Goku, el verdadero lugar en donde sí cabe... Mira, a estas alturas, cualquiera. Es más, AMLO para la forma de chavos. No, no. ¿Sabes quién estaría bien? Mister Satan. ¿Por qué ese güey se ocupaba armas, el culero? Ah, sí, sí. Sí, Alberto. Pues es que las posibilidades son infinitas. Pero a ver, David. ¿Por qué carajos? ¿Por qué? Es que la pregunta no es... No es si pasó. Porque ya, ya sucedió. No, de hecho, viene una frase muy épica de Jurassic Park. Ahora es... Se preguntó... Este... ¿Cómo era? Era, era, este... Se preocuparon tanto en ver si podían y no se preocuparon en ver si debían hacerlo. Sí, sí, sí. Exacto. Toda la comunidad mexa andaba diciendo, sí, güey, el chavo para Smash, güey, el chavo para Crash Team Racing, el chavo puede estar en cualquier lado y de pronto, ya que está aquí, dicen, oh, ¿no? O sea, realmente... Además, esto es una... La chilindrina, ¿sí? ¿Verdad? Esto sí salió de esa plataforma. Ni idea, ¿cómo surgió la iniciativa Avengers para el Chapulín Colorado? No, no sé, no sé. O sea, yo sé que el Chapulín Colorado es como algo muy importante en Latinoamérica. O sea que... Sí, o sea, nos queda claro eso, sí, porque nos llega banda de otros países que dicen, no manches, es que el Chapulín Colorado, y hacen referencia... Bueno, al chavo de Lochi que les encanta, digo, aquí también nos gustaba mucho, pero yo creo que ya son más fan de su comedia que aquí en mismo México. Sí, es que yo creo que aquí... Es que aquí nos las ensartaron, ¿tú me acuerdo? Todos los viernes a las 8. Bueno, ¿cuál todos los viernes? Todos los días entre semana a las 8. Ajá, creo que todos los días. Todos los días estaba el chavo del 8. Entonces, tal vez crecimos hartándonos ya del chavo del 8. Poco. O simplemente no es una comedia que envejeció bien acá, pero para ellos es un clásico. De hecho, yo no sé cuándo vi una manifestación de Bolsonaro y había un vato vestido de Chapulín Colorado y dije, güey, qué pedo. ¿Cómo por? Pues así de épico es el Chapulín Colorado. Es que la pregunta es, ¿ahora que esto pasó, dónde están los límites? Pues yo creo que la cartera, ¿no? Y el decir... Pues sí, es que igual dicen, yo quiero mi personaje, pero te va a costar tanto, ¿no? Tal vez... Es lo equivalente a Shrek en Smash, ¿no? Es como de... Por fin se les hizo y es como de... ¡Oh, Dios! ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos pedido? Sí. No, 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 no. No mames, quiero a Shrek para Fortnite, güey. La neta, sí quiero ver. Es que ya es posible. Eso es lo que ya es posible. Ya es. Ya. Yo quiero, yo quiero que salga Shrek. No mames. Es que... Ok, si tienen razón, ¿cuál es el límite? O sea, ¿las películas son el límite? No, ya. Creo que también Fortnite ya llegó a un punto en el que tiene tanta lana. Es que ya le pagó a Ariana Grande. Ariana Grande es carísima. Ariana Grande tiene skin y aparte Ariana Grande creo que dice que no le gusta su skin. ¿No le gusta? Que boom, que escuché por ahí. Ahí este... Como un cita, ¿no? Sí. En el video de ese nominoide del evento de Ariana Grande, pusimos a trapear a Ariana Grande en el concierto de Ariana Grande. O sea, pudimos tener la skin de ella con el baile de trapear en el escenario. Y es que es como de eso, o sea, la situación no está nada curada al grado que también hubo gente que se ofendió al ver aquí a nuestro invitado Kratos bailando de manera cero masculina. Ah, sí, que muchos enojaron porque... Es que mira, sí es una mamada, se ve chistoso, pero de cierto modo sí arremetes contra los guidelines de personajes que alguna vez alguien se sentó y dijo, mira, mi Kratos va a ser así, va a ser así, y a la hora de quererlo encajar a huevo, porque ahí fue como de que le aventaron billetados en la cara a la gente que tiene los derechos de Kratos, fue como de, oye, pero va a bailar así y así y así, ¿estás de acuerdo? No, pero es que mi Kratos no. Y con esos billetes, haz lo que quieras. Pues sí, ¿se fue cuánto habrán pagado por tener a Kratos ahí, la neta? No, no creo que hayan pagado, pero activamente como que ellos ven que el personaje va a ser muy popular y más bien se reparten las ventas del skin. O sea, ¿tú crees que nos va a ir chingón con esta? ¿Hay que repartirnos las ganancias? Sí, yo creo que sí, porque también este, pues al chavo del ocho, o sea, Fortnite es el que necesita estas cosas porque lo que ellos necesitan es que la gente compre skins, ese es el objetivo. Entonces, este, del mismo modo, me imagino que también este. También hubo acabado la cena, tomó el cáliz. Sí, exactamente. No, pues yo creo que entre ellos, o sea, más bien yo creo que son las propiedades las que los buscan como a ver, o sea, no sé quién se encargue exactamente para que esto se haga posible, pero yo me imagino que se han de repartir porque, pues no, no vería por qué, ¿quién es la familia de Florinda Mesa, la que tiene los derechos de Chespirito, no, ahorita? No sé. Doña Florinda es la que, creo que ella es la ganana. Sí, al final, fíjate, el chavo fue más ganón, ¿eh? Se quedó con, con la, con doña Florinda. No, más bien a doña Florinda nada mensa. Se quedó con, se quedó con Chespirito. Bueno, Mami, bueno, pero yo, Chespirito, tú no estás, yo no estoy aquí encerrado contigo, tú estás encerrado conmigo. No, pero me hacía, hacía referencia a la, a la serie donde se supone que el profesor Jirafales se iba a tomar su cafecito, ¿no? El verdadero que se echaba, su cafecito con doña, con doña Florinda, era el chavo, güey. Tal vez, por eso a Kiko le cagaba el chavo, güey. Tal vez, sí. Sí, por eso no le compraban el Xbox Series X, porque todo se le estaba quedando un chavo. Ajá, se lo, se estaba dando su mamá, no manches, ¿eh? El chavo. El chavo, ¿eh? De alguna manera se quedó para esas tortas de jamón, güey. Es que además, esto marca el regreso de Chespirito a los videojuegos después de aquella era donde tuvimos el chavo kart. Y otro juego del chavo, no me acuerdo de qué era, pero eran dos, fueron dos juegos del chavo. Oh, no. Yo creo que si han visto material del chavo kart, no se ve nada mal el pinche juego, güey. Yo lo jugué en celular, pero seguro que hay uno para consolas, ¿no? No, 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 no. Hay uno para consolas. El de Play 3. Ah. Hay un juego del chavo kart para Play 3. Sí. Y se ve bien, o sea, a mí me cagan las voces porque en toda la carrera es el... ¿Qué no me tienes paciencia? Bibi, bibi, bibi. Te voy a rebasar. Ay, es que ya se me cayó la torta. Córmate, córmate. Ya se me caó. Entonces sí lo jugaste, yo no lo he jugado. Es que hay muchos videos morbosos en internet de así es el juego del chavo y los melos de chavo. Guau, no mames, hay que jugarlo. De cómo es también cuando Ramones... Hay que traerlo. un like y traemos el Chavo Kart a ese no menos si llegamos a 500 likes si llegamos a 500 likes traemos el Chavo Kart les digo genuinamente ese juego está bien logrado pero si está un poco perturbador el trasfondo y pues es que es eso, ya tenemos a Chespirito ya vimos que puede llegar hasta Fortnite que les impide hacerle un remake next gen a esos juegos yo creo que el Chavo el Chavo Kart Ultimate pues igual si lo hacen yo jugaría en plataformas del Chapulín, ahora es que me gustaba más el Chapulín Colorado que el Chavo del ocho, entonces jugaría en plataformas así, porque estaba bien cabrón tenía la chicharra del tiempo chipotes y chillón las pastillas de chiquitolina estaba bien ope, es como si Ant-Man, Thor y no sé, Bayonetta Bayonetta estuvieron en un solo ente ultrapoderoso la neta está cabrón ¿se acuerdan de la animación del Chavo? la animación del Chavo o sea, está la que sí se hizo popular pero salió una que salió para YouTube que fue infame por lo perorra que estuvo que lo lo bajaron instantáneamente porque parece que lo había hecho algún estudiante de animación en Flash ¿no? ah sí que hubo pedos de que dijeron sí que la animación estaba muy fea sí es cierto los efectos de sonido con Asset yo creo que se descargaron los sonidos de los que ocupamos en Twitch de ese novenoide como el sí no mamen qué horror pues espere es que lo que pasa yo creo que es que esa familia no tiene idea que hacer con los derechos del Chavo del Ocho y se la andan peloteando entre ellos pero alguien tuvo yo creo que fue este el Chavito sí es como oye me gustaría ver a mi abuelo en el Fortnite ¿qué te parece? te traigo idea ganadora es como a ver y ya bueno ya regresando un poco al tema bueno más bien al tema central es un golazo es un golazo tener al Chapulín Colorado en Fortnite sí para acá sí 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 exactamente porque pues eso ya es global sí y además de si tiene un tratamiento premium no es como que hay este así sale nada más está disponible hoy y mañana 50 pesos o sea no es un traje no es como un traje mí que ponen el smash o sea si le dieron toda su animación le hicieron un trailer te dijeron que le puedes poner el disfraz del Chapulín a varios este modelos hombres mujeres este el personaje como tal de Chespirito disfrazado sus armas las armas exacto o sea va a tener incluso yo Chespirito con su francotirador güey Chespirito ajá sí no mames Chespirito con su AK-47 güey con esa mamada si juego forma la neta estaría bien un escopeta cabrón un escuadrón y un escuadrón del Chapulín colorado güey todos así chinguitos ¿quién podrá defenderme yo no hijo de perra exacto no será ahora ahora ¿quién podrá defenderte? ajá un escuadrón un escuadrón completo de todos disfrazados del Chavo estaría ¿quién mejor iría para un juego de shooters que puros personajes vestidos de rojo brillante? un saludo Rusia ok bueno ¿qué tenemos en la agenda para el día de hoy? bueno pues nada más para cerrar esta idea del Chavo este Carlos Vallarta justamente yo creo que le pagaron a él él ya sabía que iba a salir Chespirito en Fortnite ajá porque justamente entre ayer y hoy hizo comentarios desafortunados que muchos de nosotros la verdad lo pensamos es como de no valoramos o no le damos el peso a la chamba de de este de Chespirito ajá pero pues por aquí soy de razón o sea nuestra generación quedó un poquito resentida con el con el tema de la enajenación de la tele este pues esto de ocupar las cámaras y estar encubriendo personalidades oscuras detrás del elenco de del Chavo este pedo de que ah es que en Sudamérica aman al Chavo pero en su propio país lo odiamos y este y pues este güey como una como un dirigente de de la misma generación dijo miren la neta es que a mí me caga el este el Chavo me parece que bueno Chespirito su chamba me caga creo que es este el opio de toda una generación entonces ya sí y nunca voy a cambiar de opinión y váyanse al demonio y pues obviamente este explotó ahí la olla de los que sí son fans que está cabrón no decir que eres fan del Chavo del Ocho pero 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 es que es que volvemos a lo mismo es que creo que la sobreexposición a algo te llega a hartar como lo hemos estado viviendo todo el bueno como lo vivimos todo el mes de octubre que ya pasó que ahorita estamos en que es primero de noviembre es día de muertos exacto el lunes primero de noviembre este como el caballo homosexual de las montañas al principio estaba muy chido era una canción majestuosa hermosa que era de un caballo que se filiaba todo animal que cruzara por enfrente de él pero la sobreexposición la ardilla güey sí la ardilla fracasó y no llevó sus neveses este una sobreexposición algo llega a hartarte al grado de que lo odias o sea la neta amigos a los que estén del tintubre estén viendo esto ponían la canción como cuatro veces en cada streaming de dibujo y pasé de amar la canción a ahí va otra vez eso entonces se está se está metiendo el audio ¿de quién? no lo sé de David a lo mejor ¿de dónde? ¿qué se oye? a ver hola hola ya listo entonces este entonces yo creo que es eso o sea no es que no es que lo niemos yo creo que lo disfrutamos mucho porque yo tengo bonitos recuerdos de me hacía reír de verdad legalmente me hacía reír me gustaba pero creo que la sobreexposición a algo llega a cansarte y creo que eso nos pasó porque no es como si ah la pasaban una vez a la semana y todos ah la veíamos no era todos los días en horario estelar hasta exprimir lo más que se podía repetir capítulos igual que Dragon Ball Z que era como por fin ya Goku va a pelear contra Freezer la siguiente semana regresan otra vez no otra vez comienza desde cero para poder que para que llegue a pelear con Freezer siento que fue un poco así con el chavo y aparte el chavo tenía como esta cosa de que repetía rutinas ¿no? que ah es que esta es la misma pero en esta no está la chilindrina y en esta está la popis y en esta está la la elfa esa la que vivía en el piso de arriba ah la elfa mágica sí estaba chida ni idea era Lupita eh Paty Paty ¿no? Paty exacto si Paty que llegaba y el chavo y a Kiko se le alborotaba la hormona y dependiendo si está la chilindrina o la popis ahí cambia el episodio bueno no es lo mismo pero yo creo que el más memorable era cuando se metían a la casa de la bruja del 61 ándale si la bruja del 60 y algo si 60 y algo si estaban ahí era como la acosadora de don Ramón sí se lo quería comer se lo quería comer bien cugar la doña eso que el don Ramón si estaba ya muy grande pues sí la verdad el don Ramón ya estaba grande a mí me gustaba pero sí después de un punto sí dije o sea porque me gusta esto teníamos una etapa donde sí lo consumimos pero pues crecemos sí pero sí tenía un vecino que bueno sí tenía un vecino que era súper súper francés había todas las frases y hacía los monólogos y dije así como el caballo homosexual de las montañas ajá yo para ser justo intenté proteger a Searle y borraba las repeticiones del caballo wow pero ah cachinga una capa de enero ¿no supiste que estuve de DJ? todo de DJ de DJ todo este tiempo o sea mientras tú estabas en el estilo veía a quienes estaban poniendo música troll la borraba o se habían puesto es que también volvemos a lo mismo creo que es que no era música troll como tal pero no la de homosexual no pero ajá no si me refiero específicamente a ti Nataniel a ti Nataniel ponías ponías sí 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 o sea ponías canciones porque tú no ves esto ponías canciones o si lo ves ahora sabes Nataniel ponías canciones de Fry no sé qué cosa de este juego de la Chavis ese que hasta la fecha o sea yo sé que seguro tiene que haber algo chido en eso o sea tiene que haber alguna alguna canción o algo que en verdad está buena pero casi todas las que ponían eran ruido ruido así de tan 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 y así sí era como muy o sea no estoy entendiendo nada así así exactamente ese ese sonido ajá y no era y no era un minuto eran cinco minutos escuchando eso ajá ya estamos en esa edad donde la música de los jóvenes no es más que ruido no es más que ruido sí ajá no puede ser no es ruido ay no pero pero para ser justo yo creo que literal sí es ruido porque no no se le entiende o sea neta creo que hasta el reggaetón tiene mejor ritmo que esa cosa sí somos nosotros o no así que algo pasó amigos a ellos el chavo no es malo ellos no les gusta solo lo hacen por el mami porque tiene popó para contradecernos a los grandes güey nada más no hace para contradecernos a los grandes exacto porque nosotros sí porque nosotros decimos emisores mocosos de friday night exacto sí así totalmente ese fue el momento de viejito de ese noveno ok procede señor este señor david este no sé si también se enteraron de un chisme que está fuerte digo para lo mejor para cuando están viendo este show ya es una es un hecho ajá yo no lo he visto me estoy bajando en un leak de una pantalla donde personajes con ocho personajes ya me lo vendieron más que los veintitantos de Nickelodeon ah no manches en serio pues sí tienen a Shaggy a ver contra Scorpion de hecho sí hay una neta no es por mala onda ver lo de Shaggy estuvo chistoso hace como dos años en tiempos de internet el meme es que mira es que mira a mí me gusta a mí me gusta mucho el meme de Shaggy me gusta mucho pero es que es eso o sea es como se preocuparon mucho en hacerlo pero no sabían si debían hacerlo porque ya ya haberlo hecho realidad siento que mata el meme o sea siento que ya haberlo realidad ya cuando ya cuando la gente que es dueña se lo apropia ajá y es como de ah ese era el chiste de la banda ajá de una escena es un capítulo de Scooby donde Shaggy queda inconsciente y entonces llegan unos rufianes y tienen partidos de la madre y Shaggy entra en modo este y que le ponen el ultrastinto y que le ponen la música y de la música y intentar y que está muy posible o sea como que tanto Scooby Doo como Mortal Kombat son si se prestan para hacer algo. No lo sé, no sé si me gustaría ver a Scooby siendo destazado, güey, por un fatality. Sería como el Dog Home. Pero a Dog Home no lo destazan, no le sacan su medio, la ocia por el culo, güey. Exacto, güey, es que esa es la cosa, güey, yo no estoy preparado para ver a Scooby Duque, lo congelen, le saquen las líseras, güey, lo quemen, le pasan las bolas. Y tampoco a Shaggy, lo veo, es como... A Fretsy, a Fretsy, que chinga su madre. El juego este de Warner, se va a llamar algo así como de Brawl Multiverse, algo así. La cosa es que trae a Steven Universe, trae a Shaggy, trae a Superman, Mujer Maravilla, Flash. Trae a Rick, de Rick y Morty. A Rick, de Rick y Morty. Ya con eso, ya con eso. Gandalf, trae a Gandalf. Pues es que nada más piensa en la película de Space Jam, o sea, seguro van a estar los monos de la naranja. Casi se ponen las pilas. Es una cosa interesante porque como que abarcan personajes tanto del nivel de caricaturas para niños, como personajes pues del espectro más adulto, ¿no? Es que eso sería lo raro, a mí me gustaría casi puro personaje de las películas como tal. O sea, la naranja meditránica, no sé. Se va a llamar se va a llamar Multiversus. Multiversus, sí. Se oye bien, se oye rico. Hasta donde yo sabía, lo único que se había como liqueado es esta pantalla, esa screenshot de la pantalla. Tommy, Jerry, Finn, el pelo humano, el perro. Es que todos esos suenan bien chidos, pero es que justamente yo creo que el punto ahí de Nickelodeon es ese, que metes a personajes 2D con personajes 3D y, bueno, dicho, más bien los 2D los convites al 3D y pues lo que lo hicieron único sea el 2D, entonces se ve raro, no sé. En este caso por eso se los digo, porque desde el roster como están los personajes, como que a todos les hicieron el mismo tratamiento estético. O sea, no es como que agarraron los personajes de las series y los dejaron tal cual, ¿no? Como que les dieron una pasadita de render para el juego, de modo que Gandalf sí se ve así como más caricatura. Pues eso estaría chido. Eso estaría chido, o sea, así como que todo homogéneo, estaría bien. Digo, hasta ahorita para mí, pero si es real, qué chido. Sí, también es que también no sé que tanto es como esperando la respuesta de, ah, el nuevo juego estilo Smash que trae como, bueno, no hay necesidad de decir que va a matar a Nickelodeon porque Nickelodeon nació muerto. Ajá. Pero, pues sí, o sea, se me hace interesante, pero por ejemplo, yo creo que más allá de la idea, porque insisto, también lo de Nickelodeon, la idea de tener todos esos personajes estaba chingón. Sí. El verdadero pedo es cómo se ve, porque el de Nickelodeon se ve de lano. Sí. Un poquito. Y cómo se juega, porque incluso a pesar de que Nickelodeon quiso como, ah, es que somos más técnicos que el teado, la verdad, se ve luego luego que no es un juego tan chingón. Es un juego como al que le dedicaron dos meses. Bueno, a lo mejor no, porque nosotros somos arrabiadores, o sea, sí lleva su tiempo, pero fallaron a la hora de meterle ya así como los últimos giros de tuerca. Sí. Las voces de los personajes, escenarios más interesantes, modos de juego que no fueran nada más este, este, pegarse. Sí tienen unos, pero no, 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 con eso no. Danny Phantom Gigante, yo no puedo con eso. Danny Phantom Gigante. no, es que Danny Phantom está muy grande para el tamaño que debería ser realmente. Está desproporcionado, exacto. Ah, ya. Es que es Mewtwo, güey, ese es Mewtwo. Es el Mewtwo de... Es Mewtwo, no mames, es Mewtwo de chicha. Sí, no, se me amaron. Pues este tenía como un... Estaba divertido ponerse a teorizar en qué personajes cabrían ahí, que también el espectro del universo de Warner está cabrón, o sea, ahí entran Animaniacs, este, Samurai Jack, Dexter, este, Johnny Bravo. Pues es que entonces sería como un Cartoon Network, este, All Stars o algo así. No creo que sea la idea, yo creo que nada más se van a aventar como lo esencial de cada una de... Lo que ellos quieren es como abarcar, no como para representar el Swim tengo a Rick y Morty, para representar a Cartoon Network tengo como a Shaggy, para representar mis películas, tenemos a Gandalf, o sea, porque yo sería de la idea que tengan un roster pequeño, para que el juego esté bien logrado. Sí, porque lo que le pasó a PlayStation fue lo mismo, o sea, tenía un roster pequeño, no era malo, pero es que tampoco terminó de sobresalir, o sea, es como... Es bastante normalito, sí, sí que existe Smash, y siento que le va a pasar lo mismo. Este juego tiene el precedente de todo lo que hizo mal Nickelodeon, entonces pues... Aprender de eso. Desde Leak se ve como más interesante. Y creo que hay una cortinilla oficial, ¿no, Mario? De Warner, donde sí sale Shaggy, Shaggy Ultimate pegándose con Scorpion. Ya te la mandé por un mes. Sí, 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 lo que iba a ver. A ver, a ver. Pero sí es la cortinilla oficial, ¿verdad? Pues es una donde salen todos los personajes, pero... Es que también es difícil saber que es una cortinilla que es un logo, es el logo de Warner y que se abre y sale Shaggy así como en llamas verdes. Ah, ok, ya entendí cómo está. Sale también este, sale Scorpion también como en caricatura y lo ahorca así. Ah, ah, ok. No, no, pero es que esa no es de... Ajá, ahora tiene todo el sentido. No, pero esa fue una cortinilla de Warner, ¿no? Oficial. Sí, esta es de la película, de la nueva película que salió de Mortal Kombat. Ah, sí. Que es de la secuela de la historia de Scorpion animada y empieza con esa cortinilla de que sale Scorpion así y de punto sale Shaggy y hace vente para acá. Y pero, dije, ¿qué pedo? Porque Shaggy sale al inicio de... Sí. Ah, es que ahora sí ya la veo. Ahorita lo van a ver aquí ellos. Ahí está, vamos a... Transición. Ahí está. Ahí está la imagen. Ah, no manches. Es que, mira, si me lo pones así, está chida. Pero si existe, sería chido. Es que así ya no se ve mal. O sea, como dicen, le dieron un tratamiento a todos por igual y así ya no se me hace tan gacho como Nickelodeon. Ajá, que como que todos dijeron, ah, pues hazlo tres de ella. O sea, nada más, toma el tres de ella, hazlo en tres de ella. Agarra los monos que ya existen, extrúyelos y ya. Sí. De hecho, creo que es de las cosas que más infravaloradas de Smash es la habilidad que han tenido como para tener que todos los personajes se vean que existen en este mundo y que, con excepción de Steve, porque Steve estaba muy cabrón, nadie se ve fuera de lugar. Ajá. Todos, todos se ven que pertenecen a este mundo y es algo que, por ejemplo, Nickelodeon no le salió. O sea, se siente raro. Sí. Se siente como un juego en Nickelodeon. Y ahí el arte que tienen en ese, la verdad se ven todos. Ajá. Es que Nickelodeon debió apuntar a eso y es que tienen la, o sea, ellos dedican a hacer caricaturas. ¿Qué les costaba poner a un estudio? Diseñame los personajes y házmelos todos homogéneos para que entren a mi pelea. No les costaba. Y a lo mejor que hubieran optado por el estilo de tipo Dragon Ball Fighter. Híjoles, es que... Hubiera estado chido. Sí. Yo no sé por qué no hay más estudios haciendo juegos con el estilo de Dragon Ball Fighter o el de... ¿Cuál es el Skullgirl? El Skullgirl. O sea, la selección de... Ah, el Skullgirl. Sí. Ya tienen todo. No sé cuál es la obsesión con... No, tiene que ser 3D y se va a ver bien culero. Como que... No sé si se los pichan así como... Es que tal vez... Todos se van a ver culeros. Tal vez pensaron en Brawlhalla que dijeron es que estos son en 2D y no queremos ser Brawlhalla. Entonces como... Pues vámonos 3D. Pero pues siento que... Que no le salió. Entonces sí. También eso. También ver si sí hubiera... Si sí le funcionaba... Este universo es machístico. Hubiera estado más chido como un fighter game... Fighting game clásico. Uno contra uno. La barra de vida. Sí. Combos. Este... Poderes U hacia adelante. No sé. No sé por qué. No sé por qué. Es party game. Porque este también no apuesta tanto al party game. Porque no hay ese tema como de los ítems. La aleatoria. La realidad de ver quién gana. Bueno. No hemos visto gameplay. Todavía no sabemos. De este juego. No. De este juego. Del de Nickelodeon. O sea. Eso es lo que le faltó. Para sentirse más como party game. Ajá. Sí. Y a lo mejor hubiera estado más chido que apostara para un juego de peleas clásico. Ajá. Esto yo creo que es como un juego que era como... Quiero hacer party game pero los desarrolladores son güeyes que se dedicaban a hacer como estos... Los ports de Mili. Y por eso es tan técnico el juego. Entonces como que esos güeyes se concentraron mucho en meterle... Ay, pues esto va a tener un chingo de mecánicas así que para los que jueguen en torneos, ¿eh? Ajá. Y pues le dan la madre porque pues... Sí, o sea, porque... Es que el... El... El Rose... Es que el Rose de los personajes no es malo como tal. O sea, los... El problema es ese que se ve chafa porque no tiene como un tratamiento así como este que vimos ahorita. que dice... Ajá. 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 O sea, es como... Ay, siento que todos los metieron así a la fuerza y aquí es... Y aquí como en Smash se ve como todo un universo que tiene el sentido de que todos coexisten. Aquí es como... Ah, pues los metimos nada más... Ahí están sus monos. Ahí está el... Y es como... Pues no, pues no. No está chido. Sí, está colerillo. Está colerillo. Ya se viene otra temporada donde vamos a teorizar qué va a pasar con el Smash de... Sí. De Warner. Ajá. 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 Es que... Y pues ya. Hasta ahí las novedades con ese tema. Ajá. Este... Y no sé, no sé si saltar ahora al tema macabroso, amigos. Aprovechando la fecha. Ok, me parece bien. ¿Les parece bien? Sí. Este... Pues no sé, abrimos con la oferta de juegos de terror. ¿Quieren platicar un poco de cómo ven la escena de sustos actual? ¿O qué pedo? Ok, ok. Me parece bien. ¿Quién tiene la punta de la lengua? A ver, Javi es el que nos había vomitado la escaleta. Yo sentí como que la idea iba por ahí. Sí, es bueno. No, no, no. Está justo de lujo porque, miren, es algo que yo he estado platicando últimamente, sobre todo en el tema de películas del terror. ¿En el desayuno con mis papás? Con mis papás. Sí, mientras desayunamos y estamos cuidando a bebé Yoda juntos. Porque soy un mal papá sontero. Dependo de mis padres para que viera a mi hijo. Este... No, pues justamente lo que he estado pensando mucho es, por ejemplo, pensemos como en las películas de terror modernas que han habido, ¿no? Y siento que cada vez no están tan padres. Seguramente Mario ya vio Halloween Kills, porque es el tipo de cosas que te Mario, ¿no? No, eso es una sorpresa. Solo llevo una. Ah, por supuesto, por supuesto. Bueno, mi punto es de que yo he sentido en lo personal que a excepción de algunas películas que son como un terror más psicológico, así como, no sé, Midsommar o Get Out, pues últimamente no hemos tenido como grandes películas de terror y yo no considero que, por ejemplo, estas del Conjuro sean películas del terror tan buenas. No, no, está bueno. A mí no me llaman mucho porque, más bien, no es que no me llaman mucho. Pero sí, sí, sí les vi, sí les vi. Pero a mí no me dieron miedo. Es que es eso. Es que es eso, Mario, espérame. Solo. ¿Acompañado? ¿Acompañado? Con una morra, con una morra, con una morra, con una morra. Oh. Bueno, el punto es de que... Tu mamá no cuenta. Ah, huevos. Bueno, no, mi punto es de que yo he sentido que la verdadera casa del terror en los medios ahorita son los videojuegos. Yo, la verdad, sí he visto, sí he sentido que hay juegos que te dan muchísimo más miedo de lo que ahorita cualquier película pueda lograr. Entonces, yo, sobre todo, a ustedes, yo apenas me estoy emergiendo en este mundo porque soy un puñetas. Eso sí. Y estoy viendo un par de juguetes, un par de juegos, así que digo, no, ma, pues, sí está chingón, pero no, este sí me da mucho miedo, o algo madre. Si no te dio miedo el conjuro, ¿cómo fue ese puñeto? No, 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 es que, a ver, sí me da miedo porque los jumpscare, claro que te dan miedo, wey, pero yo busco algo que diría no más, o sea, yo he oído que la gente quiere eso, así que me da como cagado. Javi quiere ir a Catepec y a Tepito al centro cubierto de sus joyas, así, y con su iPhone. Con el Nintendo Switch en la mano. Ajá, con el Nintendo Switch en la mano. Yo creo que lo padre de un juro era cuando, o sea, a mí sí me dio así cosita, y cuando llegué a casi me puse a investigar, y a veces, y dice que, los reales, y las grabaciones que hicieron, los Warren, y todo eso, ahí fue donde dije, ay, ¿qué hice? ¿Por qué me, ¿por qué hice esto? Sí, exacto. Bueno, pero mi punto es, ¿cuáles han sido ahorita, por ejemplo, de todos los juegos de terror que ustedes han, que ustedes han jugado, sobre todo ahorita, Mario se estuvo aventando, se aventó este mes Resident Evil 7 y se aventó los de, varios, varios de sales, ¿no? ¿Estamos un poco? Y el viernes pasado nos echamos nuestro combo de juego de terror. Sí, exacto, entonces ya saben que soy un puñeta, ahí se ve mucho. ¿Ustedes cuál ha sido su experiencia que les dicen los juegos que más les dan como, ¿tienen algún juego así de miedo que digan, no mames, este sí, te apague el pinche juego y aún así como que me daba cosa, ¿cuál ha sido su experiencia con los juegos de terror? Ustedes, chavos. Ok. Ojalá, ¿quién empieza? Si quieren yo. Sí, Mario, Mario que ya está ahí preparado. A ver, yo creo que... Pero usted, señor Gratos, no tiene miedo, usted no sabe qué es eso. Exacto. no, no me dio miedo. Es que está en su terapia ahorita donde puede abrirse con la gente. Me contó Artreus, me dijo, ay, yo jugué este juego y le dije, ah, no mames. cuando tu padre te dice, ah, no mames. Voy a hablar de mis miedos, voy a hablar de los miedos de mi dedito. Exacto, exacto. No tengo miedo, mi hijo es el que tiene miedo, dice. Tengo una chapa a combatir. Sí, y regresa sola. Me gustó. el hijo, el juego que le dio miedo. Fasmo, yo creo que es un buen juego de terror. Es un poco, lento, pero, creo que tiene, tiene eso que puede llegar a asustar, ¿no? Que es como, no puedo, no tengo muchas acciones para defenderme, no tengo como atacar a los monstruos, este, y si te llega a salir el clásico jump scare y sientes como raro así cuando estás, no sé, solo, supongo. Entonces sí, ahí podría ser un buen juego de terror. Silent Hill, también lo encuentro, interesantemente terrorífico. El 2, que, aunque sea con las gráficas feas, se me llegó a dar unos buenos jumpscares, porque era de que yo estaba bien tranquilo, así como de, ah, está aquí en el desmadre y todo, porque se vea un pincho mono. La neblina, y lo era todo. Ajá, y aparte, arrastrándose en el suelo, que sale a la verga y eso que, arrastrando la verga, eh, sí. Sí, sí. Entonces, yo, yo digo que Silent Hill es un buen trabajo, recién, los primeros, ya, los últimos, no era una cosa, eran más de acción, eran más divertidos. A mí sí me dio el 8, culero. El 8, solamente una parte. Ah, no, sí, tiene su, es que el 8 sí tiene también como sus mezclas de géneros, dentro de los mismos géneros de juegos de terror, ¿no? El 8 es un desmadre en ese sentido, es lo único que, que como, como que cada, cada uno de los jefes, que a los que te cuentan, como que es su propio gameplay, es como, así. Lo mencionaste, que el primero era como, una mansión, la clásica mansión de Resident Evil, que tienes que andar buscando. El tercero ya era, este, acción, o algo así. Era como de, ay, pues sí tienes mucha razón, de hecho. Ajá. Pero, hace un buen trabajo, en esa pequeña sección de, de terror, específicamente de terror, hace un buen trabajo. Resident Evil 7, para mí, sí es, para terror, porque así, si lo juegas con audífono, solo, y así, si te llega a dar cosa, la noche me llegó a dar unos buenos sustos. O había momentos que yo decía, no mames, no quiero entrar ahí, porque, no sé qué me pasa, Andy. Lo voy a jugar de día, nada más. Ah, pero bien que me criticaba, porque me encerraba en el, en el clóset. no mames, es que no hay cosa más bella, que los clips del, Twitch de fenomenoide, de Javi gritando. Eh, Javi siendo violado por una guija, o algo así, dijo. No, es que se ve, se ve su dolor en su cara, y eso es hermoso. Pues gracias Javi, por esos momentos. Nos hiciste volver a creer, en el terror en los videojuegos. Y pues, actuales, pues actualmente lo que sé, es que quieren intentar mucho, eh, lo que intentó hacer Pity, Pity, en su tiempo, en Silent Hills. Eh, de hecho, salió un juego que se llama Visage, que usa, de hecho, esa, esa, esa fórmula de Pity. Y, yo lo vi, a Lalo jugándolo, y si este, Eddie Wolfe, ¿sigándolo? Sí, Eddie Wolfe. ¿sigándolo? Popo. Sí. Y si era como esa atmósfera, como de, terror. Sí. Ajá. Pero, ya que ves a los personajes, los malos que salen, están, o sea, están muy mal hechos. Entonces, la verdad, no sabría si hay realmente miedo, o si más bien era él, que se estaba sugestionando, y lo estaban espantando en Twitch. Mmm, ya, ya. Pero, a lo que quería llegar es eso, o sea, la fórmula de terror, que los juegos están agarrando ahorita, ese estilo. O sea, como psicológico, ¿no? Terror psicológico. Que es este, que es sugestionar, es este, juegos en primera persona, sonidos extraños, este, oscuridad, y que salgan, espacios reducidos, espacios reducidos, espacios reducidos, como un departamento, una casita chiquita, donde solo hay pasillos, este, así cerrados. Porque, porque hablando ahorita que decías PT, que yo creo que sí fue un antes y un después, en la forma de cómo se concebían los juegos de terror, modernos, es un juego súper simple, pero que con temas visuales, o con atmósferas, creaba un chingo de tensión, o sea, yo lo llegué a jugar en su momento, pues creo que fue en la consola de Eric, saludos a Eric. Saludos a Eric. Este, no ames, no ames, sí, era momentos en donde, es que es mágico, sentir como, hicieron de un pasillo, todo un concepto de, ajá, exacto, porque, te llevan a los miedos más idiotas, de cuando eras más pequeño, no sé si en algún momento en sus vidas, les pasó como de que hacían un camino de luces, para ir a la cocina, agarrar algo de la cocina, y regresar apagando todas las luces. Yo hasta la fecha, cuando voy a la sala, prendo primero la del baño, porque no lo hubiera la sala. Ah, exacto, o todos los miedos que generaron como, el pregustó hace, sí, 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 como la, como la película de eso, en la, bueno, la serie, la serie, la miniserie, que hay una escena en donde está bañándose uno de los chamacos, y esa pincha, y sale el payaso de la peladera, güey, yo tuve miedo, este, un chingo de tiempo, de que, me tallara la cara, o sea, 10 años, exacto, porque no quería tallarme la cara, quitarme el jabón, y que hubiera un payaso, en la coladera, güey, es que qué horror, yo no sé por qué, a mí me daba miedo, yo no pude ni ir al baño, güey, porque creí que de la coladera iba a salir, o sea, mientras que me iba a dar un beso, en la, un beso, en el asterisco, a lo que iba es de que Pity, como que logra agarrar todos estos super primigenios, para plasmarlo en dos pasillos, en un juego construido, en dos pasillos, güey, y un baño, y uno se empieza a hacer chaquetas mentales, dentro del juego, donde, cuando ya puedes entrar al baño, y ves tu reflejo, y que se ve así como un barridito, yo dije, no mames, en el momento en el que se desempañe el espejo, y el mono sea yo, grito, o sea, nunca pasa, pero la, la sola idea de que se pueda hacer posible, es como de no mames, no, no, de hecho, se podría, si, o sea, bueno, ahorita de rayando, es como, si dejas la Playstation Eye, bueno, la cámara, la cámara de Playstation, del Playstation Move, pues podría, o sea, podría tomarte como, como, como cara, ajá, una foto, y ponértela ahí, y esto sí me sacaría de pedo, sería como, ah, no mames, de hecho, eso pasaba, en Spring, cámara para 3Ds, en algún momento, cuando haces tu, este, ajá, te tomabas una foto, de tu perfil, y justamente, cuando abres una de las puertas, sale como la foto del, o sea, como que le estás moviendo, tienes la realidad aumentada del 3Ds, sale tu foto, y se empieza a descomponer, hasta que se hace un cadáver, y es como, ah, no mames, qué cabrón, o sea, son esas cosillas, tipo, lo que haces, es aico mantis, que rompe la pared, y dices, ay, hijo de tu puta madre, es que esas, esas cosas sí, y se sacan de pedo, el pit estaba, implementaba el micrófono, es algo que, muchos no han utilizado, y este juego, ahorita, Fasmophobia, lo agarró otra vez, y hizo parte de su mecánica, sí, que de hecho, creo que Fasmophobia, podría fácil llegar a Playstation, con esas funciones, o sea, es que, y a eso me refiero, o sea, Fasmo, tiene, algo que te dice, esto es pitivo, si tiene sus cosas, sonidos raros, cuando estás hablándole al fantasma, y te contesta, con 26, o atrás de ti, o sea, y dices, ay, esa interacción, con el usuario, o sea, que te hace sentir, que en verdad, te está contestando a ti, es la parte donde, te asusta, o sea, cuál fue tu experiencia, con Piti, es que, es que eso iba, o sea, yo, yo, a la actual, o sea, de niño, bueno, tengo que tomar la experiencia, de niño, de niño, creo que, Resident Evil, el 3, me dio, espera, estoy escuchándome en retroalimentación, yo no escucho, yo no escucho, pero si se escucha mi voz, yo a ustedes los escucho bien, entonces, probablemente si sea yo, pero no he hecho nada diferente, qué raro, pero bueno, ahorita ya no, no, sí, sí, me sigo escuchando, hola, ¿nos estás oyendo de las bocinas de la computadora? no, estoy con audífonos, y el micrófono aquí está bien, ¿será que lo oye tan fuerte en sus audífonos? ¿será que está tan, como tienen medio zafado los audífonos, no será eso? ah, maybe, maybe, a ver, ¿qué tal ahí? hola, 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 ¿cómo están? hola, ya, ya está bien, ya, wow, así de chingón es tu micrófono, eh, wow, sí, micrófonos vergas, el micrófono es una gema del infinito, todavía no la puedo controlar, sí, eh, sí, bueno, de pequeño, él admití que me daba miedo Resident Evil 3, o sea, lo que es Resident Evil 3, me daba bastante miedo, el hecho de que Nemesis estuviera hostigándote toda la partida, a mí me daba miedo, o sea, yo no lo pude terminar solo, tuve que estar con mis amigos jugándolo, porque si no me daba miedo, entonces, de pequeño siento que sí era bastante, bastante miedoso, porque da igual, los programas de terror eran como, el de, no sé si ubican uno de Tebastea, que se llama Casos sin Respuesta, algo así que se llamaba, Casos sin Resolver, algo así, que tenía una musiquita bien así de miedo, este, yo no podía subir las escaleras, porque yo lo veía con mi tío abajo, y había un pasillito que llevaba las escaleras, que estaba oscuro, era como, ah, me acompañas, es que eso es el pedo, y eso es lo que hace Petey, agarra el tema de los pasillos oscuros, y lo hace un juego, pero, y, pero, y a eso voy, o sea, yo cuando probé Petey por primera vez, lo hice con ustedes, y no me daba miedo, es, es, es que, o sea, yo todo el juego de terror que he jugado, hasta la fecha no me han dado miedo nunca, o sea, o sea, o sea, me, me han dado, me han dado, o sea, o sea, estoy viendo el conjuro, el conjuro no me da miedo, solamente, de repente, ah, ahí está el monstruo, ah, no, pero, a mí, a mí me pasa lo mismo, y me pasó lo mismo también con Petey, pero lo que, lo que hace que Petey sea tan diferente, es de que, es a todo el tiempo, eh, para, si no te, si no te estás cagando de miedo, ahí se perdió, no, se perdió, no, se perdió todo lo que dijiste, no, creo que, como que tu micrófono, a veces, te siente que, que pasas un lumbral, ajá, pasas un lumbral, donde dice, no, esto está saturando el audio, y te corta, o luego hay un sonido, donde, capta, lo de tus, lo de tus audífonos, que está súper raro, este, pues eso, de que, te hace sentir incómodo, y esa era parte de su magia, y es que, no tanto el miedo, era la incomodidad, y es, y es que, eso yo no lo viví como tal, o sea, me gustaría vivir PT, solo, o sea, así, solo, ponerme mis audífonos y solo, porque, he intentado, o sea, a mí me gustan los juegos de terror, pero nunca he encontrado un juego de terror, que en verdad me dé miedo, o sea, yo, yo jugué, todos los días de Space, me ponían mis audífonos, jugaba en la noche, luces apagadas, y ahí, y digo, es un poquito más de acción, pero también tienes momentos que te sacan, y no, normal, iba a morir, y iba todo de nuevo, jugué Silent Hill con Homecoming, creo que es el que está como en PCP, creo, el, el, el de PCP, con audífonos en la noche, así, y, o sea, sí estaba como creepy, pero tampoco era, ah, no manches, qué miedo, Phasmophobia cuando lo jugué, pues tampoco, o sea, es como más el hecho de ir con ustedes, y es como, ah, sí, aquí está pasando, pero no, hasta ahorita ningún juego me ha dado, ah, incluso se me queda muy grabado lo de Outlast, el de Outlast, que es, es, comenzó, comenzó bien, era chido porque nos quedó una lamparita, pero el problema es que también lo jugué con ustedes, ese día, y estábamos con Abril, Eric, un saludo Eric, este, y con David estábamos pasando, de hecho lo acabamos en, en una noche, lo acabamos en una noche, y entonces fue como, tampoco me dio miedo, o sea, estaba chido, y, pero, no, o sea, y a mí sí me encanta un juego de terror, pero nunca he encontrado uno que diga, ah, no manches, en verdad este, me está poniendo nervioso, y no quiero, ajá, sí, no lo puedo jugar solo, o sea, no he encontrado un juego que, que me pase eso, supongo que tengo, no sé, sumergirme más en eso, pero, pero no, hasta ahorita no, o sea, si me han sacado sustos de, así de que aparecen en la pantalla, es como, ay güey, pero, te llevan fuera, sustos, yo, yo, o sea, yo tampoco, sí siento más bien el, ñañaras, que es como, ay, güey, pero, yo creo que esa etapa de que un juego te den miedo, como tal, así, miedo, miedo, solo a Javi, y nosotros de niños, jajajaja, 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 es que, es que es como, ejemplo, ahorita lo mismo lo estamos diciendo, ¿no? eso, ¿no? era para nosotros, eso que le cuelga, y ahorita, yo, ya ves las películas, va a ser, sí, no, ya la última película, la nueva película de eso, ya es, allá, sí, totalmente, y, 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 y la del exorcista, por ejemplo, la volví a ver, y si eran, su tiempo era algo, para mí, sí, pero ahorita hasta me cago de risa, y, sí, sí, no, hay una escena donde dice, vamos, ¿por qué no vienes aquí, me la mamas, jajajaja, jajajaja, bueno, y ya Mario agarra, y se baja el cierre, y dice, bueno, está bueno, jalo, pero, o sea, eso me refiero, ya no, ejemplo, ahorita, yo antes tenía un chico, que no tan, tú tienes la idea, del temor que le tenía Chucky, cuando yo era, ¿Chucky? ¿Qué chico? Yo creo que también me daba miedo Chucky, porque a mí me enseñaron, o mi ideología, mi teoría, cuando yo era, era los monstruos atacan de noche, los monstruos atacan de noche, y de pronto veo, creo que Chucky 2, que mi vecina era fan de Chucky, cagaba que fuera, porque se ponían las de Chucky, y yo era un niño, y veo que Chucky, ataca el arte del día, hay luz, y Chucky estaba, rompe todas mis reglas, hay gente, hay gente en el super, haciendo su despensa, y Chucky estaba mal, y es como, no, no, no es cierto, porque los monstruos atacan de noche, Chucky atacan cuando no quiere, Mario diciendo, no, y dice, no, no, es de noche, es de noche, entonces, no, no sabe ese sentido, y ahora, soy su pan, o sea, me estoy echando la serie, y está increíble la serie, la serie de Chucky, Esterechos Humanos, señor Chucky, me encanta su trabajo, dice, señor Chucky, las películas, las películas, si ya abusaban del tema, guacán, pero, es que, creo que cuando llegaron a la novia de Chucky, creo que de ahí, todo fue en picada, creo que, la novia de Chucky fue hacia abajo, la novia de Chucky estuvo bien, pero ya la del hijo de Chucky, donde el niño, resulta que es, este, de, sin género, ajá, no binario, sí, es cierto, cara de mierda, sí, ándale, cara de mierda, es una película adelantada, su época, ajá, es que, ajá, ah bueno, lo que pasa es que muchas de esas películas slasher, como que todas tienen su clásico, o sea, que cuando empiezan son clásicos, ¿no? Viernes 13, Nightmare on Elm Street, Halloween, Chucky 1, todas tienen, son como clásicos instantáneos, son chingonsísimas, y hacen tantas secuelas, que en algún momento ya les vale verga, y es como, ahí está la novia de Chucky, Freddy contra Jason, ajá, la suegra de Chucky, la suegra ha dicho que dices, nada más, y se mamó. ya no, ya no es como tanto miedo, sino intriga, de que, cuál es la manera en que, creativa, en la que van a matar estos, estos seres, o quién va a sobrevivir, para mí ahora es como de, si ella va a sobrevivir, y de pronto no, la mataron, hija, y bueno, en los juegos, pues ya es lo mismo, o sea, nosotros crecimos con Resident Evil, Silent Hill, con juegos de terror, y para nosotros ya fue como la época, donde todos nos asustaban, y de, güey, ay, está jugando red, o el perro, el like, el líquido que nos sale, y decían, no sé qué disparar, pero eso era una época, y, ahorita lo, lo más que logran es sentirnos, hacernos sentir, y cómodos, y para mí sería la palabra, hacernos sentir, y para mí, Pinti lo logra, pero con los sonidos, es que es más que eso, los sonidos, este tema de ver el refrigerador colgando, y que chorrea, porque ese juego, lo que también tiene muy a su favor, es que nunca es gráfico, o sea, nunca te está enseñando, hay alguien destazando gente, no te mete en una carnicería, donde hay un chingo de personas colgadas de cabeza, no es donde que ves un lavabo lleno de intestinos, o sea, todo es con sutilezas, y pegando justamente en los miedos más arraigados, que tenemos aparentemente todos metidos en la cabeza. Creo que tengo que jugar Pinti de nuevo solo, güey, porque recuerda, yo sé, no es por nada, pero aunque estaba con ustedes dos, a mí se me daba cosa, ¿verdad? Al pinche voto atrás, cuando te das a vueltas. Y no voltees ahorita, Mario, ¿eh? No voltees. Hasta la señora, ni siquiera es un fantasma tan feo, como los de Fasmofobia, o como la pacify, que son auténticamente más aterradoras, la de Pinti es más como una... El feto, el feto en el lavabo, creo que es lo que dije, ay, güey, me da, o sea, me da cosa, me pone incómodo el feto en el lavabo. Cuando te abre el baño, que está cerrada la puerta, y de repente no es como de... Y te lo cierran. A tu madre entra tú. Oye, pero es eso, y pero la chava sí, ¿sabes qué es lo que me da miedo? ¿Cómo hicieron el efecto de que se mueve la cara? Es lo que no me gusta. ¿Cuál? Me hace sentir incómodo. La señora, cuando la llegas a ver, se le mueve, o sea, y te quedas así como la mujer. Ahora, no recuerdo esa parte. ¿La vivimos? Ya lo quitaste. Lo quité de mi cabeza. Vamos a volver a traer Pinti. Yo creo que más bien a Saga le dio tanto miedo Pinti que lo bloqueó. ¿Lo bloqueó? Sí, lo bloqueé. De hecho, tengo ganas de volver a jugar, ahora tengo ganas de jugarlo. ¿Javier? Tal vez, tal vez, Javi envuelto en un... así como una... En VR. es que está en VR, exacto. Es que tal vez quisiera probar esa experiencia en VR. Creo que... Yo creo que ese sería como el nuevo terror. Vivirlo en VR. Sí, porque... Ahí sí. Y aparte, ¿qué pasó, David? Le iba a decir nada más que yo creo que la neta ese... Funciona así como lo dejaron, como un playable teaser. Porque ya si te tratas de imaginar un juego completo de Silent Hill con esa estética, llega un punto en el que se va a romper. O sea, el teaser termina con Norman Reedus saliendo de casa. Pues obviamente iba a haber armas, iba a haber truos, iba a poner a lo mejor más de acción. O sea, iba a estar muy cabrón mantener ese ritmo en un juego completo. Entonces, creo que parte de su maldición que fue no haber salido es tener la gloria de ser este jueguito micro como un cortometraje pero muy comprometido con el terror. Sí. Y ya. ¿Qué es exactamente lo que le pasó a este Outlast? O sea, comenzó muy bien, la primicia chida, Outlast chido y al final, digo, para no expolear a nadie que no le haya jugado, termina muy, termina muy a Resident Evil y es como, es como, esto era, esto era hermoso, ibas bien, goy, al final, un mago malvado, un hechicero malvado lo hizo y ella es como, no, o sea, referencia a lo que le dicen de, oye, entonces, ¿cómo resolviste esto? Ah, un hechicero malvado, se lo sacaron muy, muy del fundillo, este, ¿cómo resolverlo? Magia de sirena, prácticamente todos como, ah, ibas bien, me estabas convenciendo como un muy buen juego de terror, pero, uy, al final, ¿cómo lo resuelven? Estuvo gacho, bueno, en lo personal, a mí no me gustó. A ver, más allá de películas, ahora, que nos daba miedo al jugar de pequeños, creo que Sal ya nos dijo algunos, este, yo quería mencionar un juego que es terrible, es un juego malísimo, ¿Y te daba miedo? El Castlevania 64, este, me daba, me daba, no me daba miedo, también, regresando a la idea de la incomodidad, era como, ah, sí, quiero hacer travesuras en ese juego porque usáis sangre y no sé qué, o sea, y tengo escenas muy clavadas en la memoria, como este, un niño, como vampiro, tocando el violín y las rosas pintándose de rojo, este, el juego es malísimo, o sea, como premisa de un Castlevania, el juego es malo porque rompe con todos los convencionalismos de la saga y hace una cosa súper rara, este, pero tenía como estas escenas, o sea, para mí ese fue mi primer Castlevania, este, y sí tenía estas escenas como, pues, terroríficas, fue mi primer acercamiento como al terror clásico, estas escenas también de la luna llena, los que te correteaban por un, este, como un, un laberinto de, de hierbas, que los monstruos son calaveras, o sea, también como, como muchos clichés, pero que, este, sí lograban darme el miedito, o una, había una escena donde ibas cargando como dinamita y que si saltabas, explotabas, y si veías a tu monito así como de, ¡Oh! y estaba súper, esa parte estaba incómoda porque era, se cortó eso, se cortó todo eso, ¿eh? Pero, pero, pero estuvo muy bonita la parte donde entraba tu brazo dentro de algo. Ya me lo llegaba, ya me lo llegas al punto B y explotas, y ahora te tropezabas con una piedra y pum, se acababa la aventura. Ah, ok. Rayos. Wow. Es que, es que si son esos juegos, yo, yo, yo ya he contado hasta el cansancio, mi único juego de terror que jugué, que fue Resident Evil, ser el primer zombie, lo apagué, lo regresé al punto B, ¿no? Ya, ya, ok, muchas gracias, eh, no, ya lo, lo regresé. Y regresé con Bobsy. Y regresé a jugar este Wii Music. Pero no, o sea, la verdad, es que sí es cierto que ya más allá de, ah, es que sí me dio miedo después, yo creo que estos juegos que sí te hacen sentir esa vibra de, ah, de, de incomodidad, aunque yo creo que si en algún momento dentro del juego llegas a sentir algo parecido al miedo, o sea, de la ansiedad, que te enseñan imagen grote, así que imagen que te, que te ponga incómodo, yo creo que eso ya es un juego bien logrado y lo que dicen, luego sí se pierde mucho el ritmo, como, entonces yo a veces que agradezco más juegos que en realidad no son de terror, pero tienen como algunas cachos que sí dan miedo, yo me acuerdo cuando, a ver, no era miedo, obviamente, pero como no jugaba juegos de miedo estuvo más acercado cuando yo era niño jugaba Halo 2 y los niveles, y el nivel cuando llegaban los, los, los flots, a mí me, a mí me daba un chingo de miedo, güey, porque llegas tú, llegas todo el juego sintiendo que eres una pinche reata y de pronto ves cómo llegan tus soldados, todos esos hechos, hechos, este, flots, que en lugar de que sean como los otros que se esconden, estos güeyes se te avientan y te abruman, entonces, eso gen, eso genuinamente me daba miedo cuando salí, dije, ah, no mames, pinche nivel, sí, yo me acuerdo que yo lo jugaba con mi hermano y toda la parte de jefe maestro y cuando llegábamos al inquisidor que ese pendejo se metía con flots, decía, no, gracias juego, nos vemos, adiós. Yo, yo, yo confirmó, yo confirmó lo de Javi, si es cierto, en el Halo 1 cuando llegas a la biblioteca y salen los flots, creo que para mí eso de los flots, ese fue de los momentos que dije, ah, no va, ¿qué pasó con mi juego de acción? Sí, no, o sea, de pronto, y eso se me queda más, o sea, por ejemplo, luego si han salido como juegos más como introspectivos de miedo, por ejemplo, Detention, que es este juego taiwanés que la otra vez estuvimos streameando, también está padre, este Mario, agarrándose las chichis. Ya, sácate el celular de las chichis, Mario. El juego está cool y es como toda esta imaginería creepy de buscar e ir investigando, como que también estas novelas visuales como de ir investigando con maldiciones japonesas, todo eso, la verdad, también tienen como ese, como que todo es el ambiente y si lo vas a mantener en un ambiente bueno, yo creo que sí, con que te sientas incómodo que vaya, que yo sí me sentí incómodo jugándolo, diciendo verga, güey, no mames. Y por ejemplo, cuando juego yo con ustedes este, fasmofobia y todo eso, la neta me caga cuando yo, porque con ustedes me divierto mucho, pero con todos ustedes se mueren, yo quedo solo. La neta está en el culo, güey, porque se vuelve un juego de terror de verdad, para mí es como de, ay no, prefiero ser este, este, qué monito, apoyándolos a lo lejos. Qué monito. Vámonos. Este, sí. Pero sí, no, 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 sí está muy cabrón, güey, la neta. Y yo creo, o sea, a mí sí me interesa ver como qué es lo próximo que nos van a estar trayendo, que cómo pueden como aumentar la experiencia con el VR, o si tal vez pueden hacer algo interesante con el, porque por ejemplo, jugando Returnal, con el. Te iba a preguntar, oye, pero Returnal también tiene elementos. Sí. Returnal se ve, se ve, me recuerda como a, a alguien, o sea, la estética y así, no lo sé, se ve, me llama bastante la atención. De hecho, esto sí, tiene unos tintes de terror bien cabrones, porque por ejemplo, desde el aspecto sensorial de que cuando lo tienes en la mano, y ya es de cuando que está lloviendo, sientes en la mano los, el goteo. Ah. ¿Sabes? O sea, no sé cómo, no sé cómo lo hicieron. El vergoteo. Sí, el vergoteo ahí en las manos. El vergoteo. Este, bueno, bueno, o sea, hay una parte justamente en la que, en la protagonista de esta, de Returnal, se mete dentro de, de pronto aparece su casa en uno de los, de los escenarios, de la nada, su casa de la infancia, y te puedes meter, y ahora te está persiguiendo como un astronauta. Verga. Ah, no manches. Y a veces te lo encuentras y tal, y se supone que es la estatua de él. Entonces, como que está muy bien logrado en ese aspecto el terror, porque muchas veces, este, me ha pasado que, no sé, ah, mira, hay uno, o sea, te sorprenden con villanos que salen de la nada, todo el concepto está creepy, porque si te metes bien, como en la, en el psique de este personaje, pues ella está cagadísima de miedo, porque está repitiendo su día, y ya no sabe, ella no sabe hasta cuánto lo va a seguir repitiendo, creo que hay una donde dice que ella mató a una de sus versiones que estaba repitiéndose, entonces, como que está abierta como la posibilidad de que tal vez estos monstruos son como versiones deformadas de ella, y es la que se ha estado matando como una y otra vez. Para todos los jueces, nos escuchan, esto solo es una teoría de Javier. Es una teoría, no, 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 chavos, no he matado ni al primer jefe, entonces, está tranquilo. Porque Javi no ha acabado el juego, eh. No, 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 todo esto es una teoría, no es spoiler, pero es lo que me han dado a entender, entonces, en ese aspecto, sí está creepy el juego, o sea, la imagen, todo esto, sí tiene como esta onda, este, ¿cómo decirlo? Como alien, así, de este como sci-fi cósmico que es como terror, es terror cósmico, que también a mí es muy efectivo, que por ejemplo, terror cósmico también chingón, yo creo que Dead Space, ¿no? Pero no sé si eso lo coinciden como miedo. Mira, lo pade. A mí me gusta. Son juegos de sobrevivir en un ambiente que no es protagonista, y es como de, estoy tratando de vida de apoyo, donde ninguna de los, ninguno de los factores está de mi lado, estoy en el espacio. Empezamos por eso, ¿no? Aquila y oxígeno. ¿Cómo, cómo haces un buen juego de terror, un survival? Yo creo que es cuando no te sientes tan poderoso como para, ejemplo, quizás lo dijo en Resident Evil 3, Némesis le daba miedo. ¿Por qué? Porque no podías derrotar a Némesis. Tu única opción era correr de Némesis. Entonces, cuando, ¿cómo haces un buen juego de terror cuando tienes un enemigo que no puedes derrotar? O sea, que si sabes que te enfrentas te va a matar, entonces, te genera ansiedad, ¿no? O sea, si se me aparece ahorita, y si sale. La cosa con Dead Space es que aunque sí es un buen juego de terror, que tiene atmósfera un poco creepy y todo, si lo juegas en normal, pues sí, a todos los enemigos que te salen. Entonces hace que no sea tanto de terror, sea como de acción. Y eso le pasó a Resident Evil 5, 6, que no sientes ese temor de me va a salir algo y no voy a poder derrotarlo y voy a llorar. Va a llorar. Y es que lo que acaba de decir Mario es súper valioso porque ve nada más lo que el nivel de dificultad en un juego también influye en qué tanto miedo te puede dar un juego. O sea, es una tontería, puede ser, es como de, ah, pinche juego, yo jugué el pinche PT en normal, ni pinche mierda, ni da miedo. Sí, y es como de, no manches, es otro juego. Y eso está muy cañón en juegos donde, es que el género de juegos también está muy casado con este tema de que te tienen que generar esos sentimientos y no pues fracasan. O sea, Mario o este, o los Crash no están comprometidos con generarte una emoción específica como de que tengan, tengan que ser tiernos o que tengan que ser cómicos para que el juego sea bueno. O sea, esos juegos tienen que ser solamente buenos juegos mecánicamente. Y los juegos de terror tienen que darte miedo. Y es como de, eso aplica hasta con los estandoperos, es como de, si no eres un buen estandopero es porque no diste risa. ¿Y cuál es el factor para dar risa? ¿Cuál es la clave del éxito para dar risa o dar miedo? Porque estás muy clavado con, o sea, tienes que entrar en la cabeza de las personas y dejar temas a lo mejor como el gameplay o este, o la historia, no sé, o sea, otro tipo de aspectos que son más inherentes a juegos más típicos, por así decirlo, un poquito de lado para clavarse en cómo me meto en el inconsciente de las personas que como, para darles miedo. Porque lo que me quiero con el juego es darles miedo, no que se diviertan. Sí, que está cabrón, ¿no? Porque es que justamente le dice al clavo al relacionarlo con los estandoperos, yo creo que el miedo también es subjetivo igual que la comedia. O sea, hay gente que le da risa a un chingo de mamadas, hay gente que tiene un humor muy específico, hay raza que, por ejemplo, tienen, tienen miedos, así que, ah, con un jumpscare ya valió verga y ya el pinche güey ya no, ya está cagado, ya va a tener pesadillas. Y hay raza que, sí, y hay raza que, para darle ese efecto necesita ver como algo más psicológico, más así, más, y no sabes que te puede dar miedo, por ejemplo, para mí. Ya sé que le dan miedo a Sam. A ver. Acabo de pensar. ¿El chat? Ajá, a ver. No, pero sí, ese es su patrillo. El chat, sí, el chat, sí. El chat, no mames. El video musical de Unicorn, ese sí le da, no le da miedo. sí. Ah, sí, sí le dio, sí le sacó de perro, ¿no? Sí, me incomoda bastante, sí. Eso podría ser algo. Ahí tenemos lo que podría generar. A lo mejor, a lo mejor tu nivel de terror está más como ligado al gore. Es que no, es que no. A lo surreal. Tal es más a lo surreal, ¿sabes? O sea, como que todo, todo lo interesante de. Porque, por ejemplo, ese video me recordó mucho a películas como Hostal, que este, también me dio un miedillo, pero más allá de miedo, me revolvieron. Sí, no, 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 no. A mí, creo que lo que me causa eso es la historia que hay detrás, o sea, porque lo gore, o sea, hace cuenta, yo lo estaba viendo y dije, ah, pues un video más de gore, o sea, X, pero ya cuando Mario me dijo, no, es que mira, checa esto, y ya me dijo, es que está pasando eso en la historia, como, no mames, o sea, el contexto lo fue todo, y dije, no mames, ahora me siento súper incómodo de saber, ajá, es como, güey, esto ya no lo veo bien, o sea, o sea, esto ya en verdad me incomoda, porque ya no es, o sea, ya en mi cabeza comienza a decir, güey, entonces, ¿por qué estás sonriendo? ¿Por qué revivió? O sea, ¿por qué? O sea, ahí fue donde me rompí, fue como, al saber qué pasó, y fue como, a todos los que no entienden, estamos hablando, nos invitamos a ver el video musical, de Unicorn, sí, pero son las de 20 si eres mayor de edad, porque ahí dice, ahí dice, la mayor de edad, sí, que, que, que por ejemplo, yo podría decir que tal vez lo que le sacó de onda es que, la cosa que está, que, o sea, el lore que está detrás es algo muy real, y luego, pero lo que está pasando en pantalla es surreal, entonces, como que son esas capas de que, ya que entiende lo real, y que él ya puede empatizar con, eso está de la mierda, y luego que ve ahí que es como de, o sea, él puede empatizar con que eso está de la mierda, pero tal vez no con lo que está pasando en pantalla, exactamente, y es lo que da miedo, creo que sea lo que necesita para que un juego de, en verdad, ñañadas, un miedo, es que tenga un trasfondo interesante, ejemplo, si Pity, no solamente fuera Pity, sino que había, dijera, no, es que, la señora que está saliendo, este, le pasó tal, tal cosa, y de pronto agarró a su hija, y lo estás viendo ahí, tal vez, ajá, ahí tal vez, en el juego, ya estás sintiendo un sentimiento que dices, y creo que, creo que esa es la parte, creo que también es la parte donde tal vez un buen juego de terror debería ser, tiene que ser empático con lo que tú sientes, porque, sí, porque si no logra como que conectar contigo, pues no, no, no puedes, este, no te va a mover, y es eso, tal vez sí, o sea, si fuera un juego de terror, que primero me contara una historia, bien planteada, y fuera como una historia, no mames, esto podría ser real, y después me sueltas al juego, y sería como pity de ir escuchando las voces, la señora, tal vez los gritos, es como no mames, o sea, está pasando lo que ya me contaron en la historia, no sé, sería como, estoy viviendo el asesinato, sería un cabrón, y entonces como, wey, sí, anoten eso, si me quieren espantar, de hecho, hablando de así, también es algo que me recuerda mucho al videíto este, las primeras, las primeras, sí, 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 un poco, que era como este slasher gore, ¿no? que era como esta película social, y todo eso, que era como, también ahí entramos en el terreno, de todos los subgéneros del terror que existen, Por ejemplo, hubo un subgénero que se hizo muy popular, ahorita, pues aprovechando la, la, este, esta desviación, no sé si alguna vez vieron cine caníbal, por ejemplo, que se hizo muy popular, me suena, pero no, pero sí, me suena, bueno, es que fue un género muy cabrón, que creo que, creo que el, la obra máxima, fue esta película que se llamaba Holocausto Caníbal, gracias a esa película, está prohibido, lastimar animales en, en pantalla, entonces, sí, tiene como su tránsito de mierda, y que creo que lo último, que salió como del género, fue esta película que se llamaba, Hambre, no fue, se llamaba, Hambre, era de una chava, que era caníbal también, ah, ya, sí, este, ah, cruda, no, crudo, algo, sí, raw, sí, sí, como crudo, raw, sí, sí, cierto, sí, esa película también me dio, me dio, o sea, no puedo decir que me, que me, que no, no, no al grado, no, contigo, no, no, no creo, o sí, no, no, nos besamos, no, 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 nos besamos en esa película, no la vi contigo, recuerdo que fui a ver películas contigo, y nos besamos, pero no recuerdo si fue esa, exacto, no recuerdo de esa película, pero sí, está, es que es eso, está rara, por ejemplo, ahorita que tomó eso, Razer Head, también es una película, no me, no me da miedo, no me da miedo, pero hay una parte donde me incomoda, y esa parte, el cuello, ¿no? Ajá, sí, la, la, la parte del, digo, la parte del feto, ni modo, la parte del feto, va a salir un feto, lo sentí muy raro, ay, sí, no entendí qué pedo, es, sí, exacto, también la del pene en el ojo, está rara, sí, 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 exacto, sí, la del pene, o, otra que puede ser, hacer bien film, Razer, hacer bien film, siempre eres humano, yo sí tuve, yo, ah, siempre es humano, yo, yo, si vio esa película, me dijo, ¿qué me hiciste ver esto? Y yo quería verla, pero no sé si quiero verla, yo quería ver Dumbo, y tú me pusiste a ver, yo quería ver Dumbo, no mames, no, pero es que ya he sido que, por ejemplo, Sin Piezo Humano ya era como de, a ver hasta, es cine de clase B, como de, a ver qué puedo hacer, ya se me ocurrió esto, hay que hacerlo, ¿no? una película, les recabé un dato random, de, de ahorita que estaban hablando de, Pequeño, Ajá, Pequeño, y el Corre Muerto, este, ¿sabes que algo está mal, cuando entras a un video, de este estilo, y todos los comentarios, están en ruso, ¿no? ¿no? No, es como, es ruso, no mames, pero ninguno, ninguno está en, en, en letras, este, latinas, ¿por qué? porque Little Dick es ruso, es ruso, y ahí todavía no eran, pero la letra está en inglés, ¿no? no, no, está en ruso, ¿no? ¿qué están en ruso? Death Unicorn, ¿no? Death Unicorn, no, no va. O sea, lo único en inglés es Death Unicorn, pero ahí todo lo demás está en ruso. Ah, ¿qué, qué, qué? Hablando un cubano, puede estar bien si todos los comentarios están en ruso. Sí, está bien, o sea, los rusos, los rusos han visto mierda, viejo, ellos, ellos, ellos han visto mierda. Sí, si eso le da miedo a los rusos, sabes que está cabrón. Sí, sí, sí. Ellos tienen, ellos tienen zombies, ¿no? Pero es que las veces que hemos platicado del video, están hablando, entonces nunca la he escuchado la canción. mira, mira, agarra, mira, hoy que, hoy que te acabe todo, vas, te acuestas, te pones audífonos. pero si quiero saber el lore. Ajá, por eso, no, es por eso. Sí, se ve que hay. Sí, es un lore muy fuerte. Sí, hay un lore, por eso agarra, te pones audífonos, te acuestas, ves el video en la camita con los rusos apagadas y pones atención a cada cosita que está pasando. Y ya con eso yo creo que vas a entender. No mames, era algo que nunca he escuchado. A mí me sentí cosas. Te vas a la página de YouTube de esta banda y el video de esta... Está el video de estaquitos. Burritos y taquitos. Todo lo... Ese sábado tuvimos un momento de... de investigar qué pasó con la banda y qué momento dejó de ser un unicornio y se volvió burritos y taquitos. Sí, hay un video de rap que donde ya fue, ahí se fue. ¿El El Gordito? Sí. Antes de El Gordito había un video de rap. Ahí donde ya... Busquen a la banda, Little Big, Little Big patrocínennos, este... Están bien raros, pero nos queden bien. Queremos hacer un video con ustedes. Y por ejemplo... O sea, estaría chido. Hacer un video con ellos estaría chido, nada más que... Híjole, estaría difícil. Porque creo que ellos sí... Bueno, ¿quién sabe? ¿Qué tal si son bien buenas personas, güey, pero hacen cosas raras? Ajá, o sea, ¿qué tal si... No, amigo, toma mi silla. No, sí. Conozco un chingo de gente que da miedo, pero son buen pedo, que de hecho son súper tiernos. Ajá. Se ven que están bien drogados. Sí, exacto. Tal vez cuando hacen los videos como... Listo, banda, vamos a trabajar. Para que yo le dije, güey, después a te aburrir, te quito y... Chiles, jalo. mon, me va... Están bien vergas. Sí. No mames. Ajá. Bueno, ahorita de cosas que les da miedo, ahorita que hablamos de Little Big, en internet no han encontrado. Yo quería decirte uno, Javier, hablando de Detention. Ah, sí. Yo me eché, fíjate que me eché, en esta semana me eché una película. Ah, ¿tiene película? Película china. Ah, no mames. Película china. Está bien china. Guau. O sea, obviamente los efectos de Peter. Sí, no. Pero está bastante bueno, o sea, sí te cuentas así como el juego, el resumidón, obviamente. Ajá. Pero sí tiene muchas escenas icónicas. Y, ah, esto lo di con Javi. Estoy cagado. Debería terminarlo, de ese juego. Entonces, la verdad, está bueno, y el final sí te hace sentir así como... tristón, porque el trasfondo de la película, pues es... La dictadura de Taiwán y todo eso. Sí. Como quieren ser libres y todo eso. Entonces, al final sí te quedas como de... Pero los momentos de terror están chistos. Tanto buena la película Detention de 2019. De hecho, si oíste lo que le pasó al juego del estudio, sacaron otro que se llama... ¿Un juego? Tiene un nombre parecido a Detention, pero no, es decir, se llama como... Ajá, no sé, David, no sé si me puedes ayudar. Ajá. Con el... Es el juego de los que hicieron Detention. Creo que se llaman... Red Candle o algo así. Déjame ver. Detention... Game. Es Red Candle Game y su siguiente juego es Devotion. Devotion. Ese salió el año pasado, pero ahorita está prohibido el juego. Apenas... Estuvo mucho tiempo bloqueado. Sí, ya sé por qué, porque tiene una imagen... De Xi Jinping. Donde... Bueno, tenían una de Winnie Pooh, donde llamaban al... Ah, ya. A Xi Jinping como Winnie Pooh. Y... Pues nada, fue la presión china, que es una mamada, la neta, chingan a su madre. Pero... Pues sí, o sea, la neta, yo también... Ya se puede comprar, lo tienes que bajar desde la tienda de ellos, para poder jugarlo. Y la neta, igual se ve... Se ve creepy, ¿eh? Como que me gusta lo que hizo ese estudio, voy a ver si termino Detention, y voy a ver qué tal está este otro... Este otro juego de miedo, para darle su chance, porque... También me interesa como... Esos juegos de terror, que como que te meten como... Mitologías que no ubicas. Mitologías, ¿no? Sí, que tenga una buena historia, exacto. O sea... Por eso te digo que a mí me gusta mucho Silent Hill Homecoming, porque... Eh... Todo el juego... Tienes una idea de lo que está pasando, cuando ya llegas al plot twist del juego, es como de... ¡Ah, doma! Y te saca de pedo. Sí. Sí, yo creo que Silent Hill, es que Silent Hill, es eso, tiene una buena historia de fondo, o sea, porque es una historia, sí, fantasiosa, pero cae en esto que retomamos hace rato, que... ¿Cuál es el último? Yo nunca he jugado uno. Porque trata temas un poquito fuertes, en cuanto a cosas, a temas que tú sabes que están mal, y por eso tú como que empaticas con eso, que eso está mal. Es que sí. Y lo llevas a... Psicológico japonés, donde mezclan mucho estos temas como de mitología, como con la realidad, como de que hay almas que no pueden transgreder, y que son almas muy violentas, por lo mismo... Sí, pero por actos... Pero por actos violentos, que en verdad dices, güey, eso estuvo mal. Ajá, es por eso, como pues matar. Para no espolear, mejor. Ahí, juéguenlo ustedes, porque sí, tiene un trasfondo acá, cañón. Por eso me gusta Silent Hill. Sí, sí, Yo no me acuerdo de la película. La película. Según yo, está muy culero. Ah, pues... Ah, no. Aguanta, sí. La película está ch... La 1 está... Sí, la 1 está bien. Hay 2. Sí, hay 2 que... De hecho, sale el... Sale John Snow. Ajá, sale John Snow. Sale John Snow, sí. Él no sabe nada. Sí, dale John Snow, sí. Oh, mami, a ver, la voy a buscar. Pues yo me acuerdo que... Me acuerdo que la pusieron en la primaria, fue como de, chicos, hay una película y el clásico, el vato que no tenía amigos, vamos a poner Silent Hill, ¿no? Está... Yo quiero ver a Space Jam, viejo pedorro. Está decente, es que está... No puede ser que es buena, pero está decente. La historia de la bruja, y todo lo que le hacen, el bullying que le hacen, sí te... Ah, qué mal pedo. ¿Cómo que así? Ajá. Es que... Ajá, es que te... No mames, yo también embrujaba un pueblo entero. Sí, es que te hay todo ese trasfondo donde tú empatizas con eso y dices, ok, esto está mal y ya te lo llevan a un mundo fantasioso y como que te la crees porque ya te vendieron algo que sí podría ser real o algo que sí es real y ya como que vas más como, ok, está bien, esto puede ser real, lo estás llevando a un mundo de fantasía donde hay cosas sobrenaturales, pero te lo creo porque son cosas culeras que pueden llegar a pasar en la vida. Y como también Fatal Frame, una serie que pronto no se ve ganar, supongo. Exacto, sí, spoiler. Para PlayStation 5 me lo voy a comprar. ¿Quién lo va a jugar? Sí, Don Baro, ay, lo va a jugar él. De hecho, de hecho, mi plan era, yo creí que, yo había leído, mi idea era que iba a salir el 20 de octubre, pero se estrena, bueno, se estrenó el sábado, entonces yo creo que este viernes, pues sí, ya, me voy a aprovechar y sí voy a jugarlo. Agradecería si alguien me quiera acompañar. Dios, no es que me vaya a dar. No, estás pendejo, güey, estás pendejo, güey, no, yo voy a estar de vacaciones, es más, ahorita terminando este show, me voy, güey, ya me voy de vacaciones. Bueno, ¿y nosotros qué más? Porque también es tema, es tema, así que vayan viendo cómo van a cerrar esto, porque faltan recomendaciones y hablar del tintubre. Tenemos que hablar del tintubre. Pues mira, yo traigo recomendaciones, así que este, recomendación, no pongan más, no pongan más de 100 veces una rola en un mes porque pueden llegar a quemarla. Esa es mi recomendación. Gran recomendación. para acabar el tema, yo puedo decir que todos tenemos nuestros pequeños traumas de juegos de terror. Creo que la industria está haciendo un buen trabajo, creo que han salido joyitas, un poco escondidas. Los indies, más que nada, han hecho cosas muy interesantes, como el caso de la historia, como el caso de Dention, me parece que también empezó como indie. y los residentes están regresando al origen. Los residentes, digo, ahorita con el 8, pues sí se nos enviaron un poco más de acción, pero combinaron, hay una sección que dice, es tan preciosa y es de terror y está muy, el 7 para 10. Hasta la fecha. El 7 es más de terror, Sí, el de 7 es más de terror. De toda la franquicia, el 7 para 10. Por eso no lo he jugado. Y pues, Fallen Hill, esperemos que ahora regrese una franquicia de alguna manera. Yo también espero que Fallen Hill regrese de una manera triunfal. La cosa es que Konami odia a sus franquicias. Sí. Y lo odia y aparte no quiere compartirlo con él y quiere hacer algo chido. Como no, yo la odio, pero nadie más la va a ocupar. Sí, bueno, su último juego fue Downpour y aunque tiene buena historia y está interesante, sí faltaban muchas cosas, el gameplay se siente muy, muy mecánico, muy raro, Homecoming para mí se parece muy bueno y Downpour se me hace que no, no llega, o sea, sí tiene sus momentos que dices, ah, no baja, pero no llega a ese nivel de terror psicológico podría decirse. Ok. Veremos que salga una franquicia nueva. Y Fatal Frame, bueno, Fatal Frame a ver, era mucho miedo en el 2, y veamos en serio que había salido para Wii U, vamos a ver si ya me está llamando la atención ahora que lo menciona Mario. Pero lo interesante de Fatal Frame es que te contaban historias, tenías que investigar un poco, obviamente, te contaban historias de los fantasmas que te encontrabas y la cosa era tomarles la foto y todo, te llegaba a dar, sintió una atmósfera pesada, pesada, o sea, te llegas, llegas a sentir pesado hasta tu habitación, te tienes que jugarlo con las luces apagadas, o sea, es que, es que, hay que ponerte en el mood porque si no, no funciona. Sí, mucho, bueno, perdón, 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 bueno, y por último, ya, antes de, la nueva tecnología como dice la vid, lo nuevo de terror, es el VR, y, sí, o sea, neta explote, hay que explotar eso porque ahorita sacaron el 3, 5, 4 VR, ya lo vi, está precioso, es toda una experiencia nueva, ¿te vas a comprar un VR, Mario? Tal vez, pero es un poco más normal tener un VR, porque ahorita todavía se me hace muy difícil tener un VR. Es que no hay muchos juegos, no hay muchos juegos. ni nos ocupa, en verdad, Daddy Wolf. No, pero por ejemplo, ahorita para Play acaba de, va a llegar gratis el de Walking Dead. Es que, es que el único que está empujando el VR es PlayStation, o sea, el único que en verdad dice Facebook. Sí, y Facebook. Ojalá dejaran de pelear y como que dijeran, ok, vamos a hacer juegos en conjunto para VR, vamos, empujemos, pero es como, no, yo voy a hacer mis juegos para VR, yo voy a hacer mis juegos para VR y ya ven que tiene el VR más cabrón, entonces pues está, está difícil. Entonces, ahorita salió Resident Evil 4 y la verdad ya vi que está, sí, se me tocaría jugar una experiencia de VR. Con tus de cartón, cuando tú te haces unos de cartón como lo de Nintendo, wey, tus VR. Entonces, vamos, como sea, ah, no manches, la musiquita, eh, eso sí me pone, eh, eh, así, eh, ¿ves? El secreto es el sonido, wey. Sí, el sonido, el sonido es de los principales. Sí, yo nunca lo he negado, ese sonido, ese sonido está chido, eh. Digo, no me da miedo, pero se escucha como el sonidito típico de, ah, ajá, es como, ah, ahí va a pasar algo, está el sonidito por algo, va a pasar algo. Exacto. Sí, sí que bueno, pues si quieren pasamos de una vez a las recomendaciones, como dije, yo no traigo nada, no sé, este, yo me he hecho una rápida nada más ahorita, este. Hace hecho una firma rápida. Una firma rápida, chicos, pues la verdad, eh, nada más una película de terror que es la que me ha, la que me ha dado más miedo hasta la fecha, ajá, en buena onda, sí fue Midsommar. Midsommar. Sí me dio miedo, pero, porque yo la vi con la mentalidad de. De tiburón. Entender a la gente que se mete a sectas, wey. Ah. Y con eso sí me, sí me perturbo, porque insisto, ese terror me pegó más fuerte, porque no es como un jumpscare, que lo veo y, ah, no mames, sí, o sea, esta película no tiene nada, o sea, si buscas jumpscare, si buscas algo así, no, esta película no tiene nada de eso, pero como que sí me quedó mucho la idea de cómo hacen las sectas para que la gente se meta en ellas, y en ese aspecto sí lo vi, sí, sí me quedó, sí me violó la mente. Está bien, ¿no? O se están haciendo cosas malas, pero estoy convencido de que lo que estoy haciendo está bien. Sí, porque justo, exacto, es que es justo, ves lo de Nexium, todo eso, y es que ves como este personaje, su vida está bien culera en la modernidad, y llega hasta el lugar donde, a pesar de que todo, o lo que está pasando está claramente mal, pero todo el mundo se quiere, güey, todo el mundo se hace sentir como parte, y dices, pues tal vez, o sea, como que, igual que el personaje piensas, tal vez esto está bien, y ese es el pedo, güey, porque literal, la película te está metiendo dentro de su secta, güey, y el hecho de que al final, bueno, dependiendo, dependiendo de cómo llegas, yo sí, en un punto, llego a decir, pues chance no está tan mal, ¿no? Tal vez está este pedo, y es lo que me perturbó, entonces en ese sentido, igual, insisto, no es una película para todos, sino en el sentido, es no, güey, no lo entendiste, o sea, simplemente, si no conectas con la película, pues no, no te va, no te va a dar miedo, pero yo creo que vale la pena que por lo menos vean, le den un chance, para, para ver así, si ese es el tipo de terror que les funciona, y si no, un poco de terror de internet, a ver, no sé quién, tal vez alguien ya lo haya visto, pero les recomiendo ver Marvel Hornets, es un canal en YouTube, ¡Ah, chinga! Se escucha, Marvel Hornets, se escucha raro, ¡No, Marvel Hornets! ¡No, Marvel Hornets! Marvel, pero como de... Pero, pero calientes. No, 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 es de... ¿Cuál es el material, Marvel? Marvel, este... M-A-R-B-N-G, ¿Escama? Marvel. ¿Escama? 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 Marvel Hornets, es un canal, ajá, y la cosa es que esta, este en su momento, fue de los principales, que propagaron lo de Slenderman, pero, es como solo, pero es solo una de, es solo una cosa micro, de todo el lore, esto es como un canal de YouTube, que se supone, que es como un fake commentary, de que están haciendo una película está muy bueno, o sea está muy creepy y pues si quieren, si no tienen nada que hacer y están acostados la verdad creo que cada video dura como tres minutos, cinco minutos y lo interesante es que son como fan footage pero todo ese footage trae un lore pesadón, entonces yo creo que es un buen ejemplo de terror de internet bien hecho, psicológico como es que lo que agarra es que son un chingo de videos y hay unos donde no pasa ni madres tienes que estar atento, entonces como que eso de que tú estás buscando las pistas y obviamente todos tienen estos desactivados entonces no puedes saber que chingados va a pasar de antemano, está cool yo creo que si no tienen nada que hacer y lleguen sentirse incómodos un rato, vayan allá Javi, ¿te acuerdas este de que hizo Game Theory? que era de una niña esta, de la chava que estaba encerrada en una casa también era de fan footage ah, si es cierto este fue también bastante bueno y era muy ¿te acuerdas el nombre? no me acuerdo lo buscamos y se los ponemos en el en los comentarios ok, me parece me parece perfecto ok y no sé si Javi, digo David o Mario tienen referencias recomendaciones esas fueron mis recomendaciones este, pues ya vi Dune ah, ¿viste Dune? ¿y qué tal? está, está bárbara está muy bárbara ¿verdad? no manchen este pues ya, o sea pinta para hacer la nueva película de culto ¿de culto? como en su momento fue el señor de los anillos Harry Potter Star Wars ah, ¿en serio? ¿tanto así? y lo están haciendo bastante bien o sea, le están metiendo o sea, ahí no tuvieron miedo de meter cast pesado para, o sea, no sé meter a actor pesado para matarlo en dos segundos este ¿spoiler? ¿spoiler? no, no, no no estoy diciendo nada, tío de hecho, el día no dice nada porque hay tantos actorazos ahí hay tantos actorazos ahí que es que todo el cast está pesadísimo sí o sea todos son nombres grandes todos son nombres grandes pues bueno el tema que pasa con Zendaya es muy gracioso después de que ves la película y ya cuando la veamos platicamos pero acuérdense de Zendaya es una película para ver en el cine es una película para ver en el cine es una película para ver en IMAX este verga, no es que el sonido está brutal es muy larga porque igual regresando a este tema de películas de ciencia ficción como suber exacto este como Mario tiene su hacha casi tres dos horas y media tres este ya cuando se acabó la verdad es que yo sí ya estaba tipo de ya que se acaben pero porque yo la vi como a las nueve de nueve a doce cacho no manches tu refrescote tu refrescote sí y luego ajá no no es que llegamos medio derrapando y ya no pude pasar ni por mis palomitas te la chustaste sentado ahí sí sin nada y no manches no, no es que a mí pinches palomitas no me duraron ni los comerciales sí yo ahorita que regresé fui al cine en mi cumpleaños se repenó y güey como quería ponerle pausa como la verdad la verdad llega al baño y ya se ven ya que se acabe eso es lo que me gusta de aquí esto de aquí una peli el ropazo me va a cagar sí se imaginan es como Mario en el cine oigan 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 pónganle pausa pónganle pausa quiero ir al baño en serio es urgente acéptenlo no me quieren perder como cliente exacto yo estoy manteniendo el lugar la veo la siguiente semana y pues eso o sea visualmente la película es una joyaza wow ok y pues sí altamente recomendable y ojalá pronto podamos platicar de ella spoiler ok espero espero aventármela igual y igual y la veo te la paso o sea sí claro que sí me compartes tu cuenta sí vamos a verla la vemos juntos y este qué más terminé de ver ya Steven Universe uff este gran serie gran final gran cierre ahora entiendes por qué Pibu está haciendo su su Pibu versa lo que no entiendo todavía porque es que la serie ya acabó pero después hicieron como un universo expandido que se llama Steven Universe Future que todavía no entiendo qué vergas es y además está la película que no sé en dónde vergas va entonces todavía me falta ese material pero la serie base ya la vi ok bien se investigó rápidamente para que la gente no se quede con la duda y empecé a ver Cowboy Bebop un clásico de anime grande grande ¿en dónde está? yo no lo había visto no está en Netflix ¿verdad? sí está en Netflix ¿está en Netflix? ah es que sí quería porque ya viene live action que también se ve terrísimo sí la neta me preocupa estar emocionado por un live action de Netflix de un anime es que yo me acuerdo que estaba en Netflix y después ok dije ah pues ahí la tengo para cuando quiera después entré otra vez a buscarla y no estaba y dije ok ya me la quitan y quería verla y ahora resulta que la volvieron a poner entonces ya está en Netflix ahorita se puede ver en Netflix y Demon Slayer ya también ya está en Crunchy ah en Crunchy pero no pero no en Netflix va tranquila va ya te voy a dar mi contraseña Crunchy oye David bueno ahorita tienes que echar la película eso es lo que sigue pero no bueno luego me lo pasa Mario sigue la película y después sigue la de The Future ajá pero The Future también ya acabó o esa es la continuación porque eso nada más es una temporada ok son 20 capítulos de tal si The Future ya está acabado ahorita ya no va a haber y está bien que las series acaben tengan un final mejor si no le va a pasar lo que le pasó a los Simpsons hora de aventura y hora de aventura llama a tus amigos hora de aventura pero también acabó tiene final o sea si dura mucho pero si acaba solo tiene un spin off ah tiene un spin off por cierto salió una nueva serie no la quería recomendar el día que estábamos mencionando Aquaman de Aquaman con este estilo animado de hora de aventura no soy fan parece que no soy fan de este estilo animado como Thundercats Roar ándale está muy raro lo malo es que son como 40 minutos cada capítulo huevos 40 minutos de esa animación de Aquaman y de Aquaman se lo juro es que la animación es buena pero si lo saben ocupar bien sí y sale con esta morra con su morra esta me la pelirroja la pelirroja la ex esposa de son sus aventuras no sé me la estoy ocupando solo porque es Aquaman pero es útil es como de esto no de hecho la pregunta es ¿es Aquaman? ¿por qué te la estás echando? sí güey por ti supongo porque me odio mucho ok muy bien gracias Mario por ese síguela recomendando yo ya acabé me recomiendo rápidamente bueno espérate perdón perdón ya que ¿cuál? mi recomendación es Metroid Dread ya lo traeremos también aquí con spoilers en algún punto juegazo obviamente es que es un tema que quiero tratar en el en el cenoshow de cuando hablemos porque hay temas que hacen que Metroid Dread sea juego juegazo y cosas que no pero que hay mucha gente que diga híjole pero ya lo hablaremos después la próxima la próxima bueno no cuando Mario lo acabe ¿no? ¿o tú no acabas Metroid Dread? no pues ni lo he empezado ah pues cuando Mario lo acabe ¿ya lo tienes? ¿ya? ¿lo tiene el perro? yo estoy esperando que me den una devolución de Amazon para poder comprarme perfecto me lo di mi mami de comprar o sea tu mami fue a la tienda y te dijo mira mijito el juego que querías no me dijo toma dinero cómprate lo que quieras ok muy bien solo sal de la casa y fui a un table y ya hice y perdió el dinero y regresó con los 40 minutos con su Metroid Dread y dije puta madre ok yo les recomiendo tengo recomendaciones desde el 25 de septiembre así que va rápido wow en lo que nada Doc's Day Doc's Day de pizza es la combinación de Up ah ok pero creo que ya lo hemos platicado de esa ¿no? ya la he visto está chidísima ¿sí? están muy bonitas muy cortas muy muy cortas bonita y cortita son 30 minutos en total está chida como es hecha realmente de pizza está muy bien hecha incluso creo que el último capítulo me hizo a llorar porque pizza siempre nací cuando ella me amaba casi casi no dijimos nada del trailer de Buzz Lightyear es que yo no lo he visto yo no sabía que había me recordaron al trailer de Cars 3 donde McQueen muere o sea porque ya se ve todo realista parece de esos fanarts que alguien pone que level up sube como de wow así se vería este Buzz Lightyear en la vida real así se ven los personajes en la vida real de que McQueen ya iba hermoso Capitán América como la voz de Buzz Lightyear wow en serio que se va no va a ser no va a ser este Timal X-Men me va a ser Timal dijeron tú no nos sirves para esto Javi está poniendo su máscara de soldador este bueno esa es una la siguiente serie que les recomiendo muy buena y hasta la fecha se las voy a seguir recomendando como no la han visto Doom Patrol Doom Patrol está en HBO no Mario yo voy a empezar a ver no te va a dar otra vez déjame terminar Doom Patrol la he estado recomendando es de DC es muy bueno porque no es Pau Pau Patrol sí Pau Patrol Mario no sé si quiero ver eso es mi recomendación culero a chingaja que está haciendo Javi parece como si de verdad estuviera partiendo la madre con alguien es que me están recomendando Pau Patrol mamá no mames tengo miedo no sé qué estará qué estará pasando y ahorita entra Javi sí y se lo llevan wey qué miedo esperemos que esté bien porque ahí voy Javi ya regresó ¿estás bien Javi? es que hubo unos problemas pero ya se solucionaron lo solucionó el Mandalorian lo solucionó el Mandalorian pero no me lo pediste pero no me lo pediste Javier ok pero no había por qué decirlo en vivo sí ok Doom Patrol Doom Patrol es muy buena sí Pau Patrol no Doom no espérense escuchen ahí va son estos superhéroes salieron los titanes y ahorita lo que he visto es que HBO las mejores series que ha hecho son con personajes que no te importan en qué caso es con Doom Patrol es una buena serie porque es una combinación de comedia oscura con drama y ahorita están en su tercera temporada y es exageradamente buena la verdad me está gustando bastante muy muy buena muy recomendada por favor véanla después salió Walking Dead Beyond el tercer spin-off ya solamente fueron dos entradas no no soy tan fan pero bueno es parte de la historia y de hecho ¿cuál es? Walking Dead Beyond es la tercera ahora ¿es el de Walking Dead Beyond? espera Beyond sí es la tercera es el tercer spin-off de Walking Dead está en su segunda temporada y que también es la última se trata de unos niños que quieren llegar con su papá donde están discutiendo cosas interesantes que no les puedo decir porque si no se despoilen y sale un personaje de Walking Dead la serie principal y entonces todo se está empezando a conectar este está interesante pero un personaje chingón o este Ardilla 3 ¿cómo? o sea un personaje relevante o sea un personaje relevante yo diría relevante sí porque sí sale en algo muy interesante tendrían que verlo pero sí es relevante de ahí este ya vi Free Guy ah bien muy buena yo ahí la tengo pero todavía no me animo está muy buena sí yo la tengo ahí en mi servicio de streaming pero no la he visto está bastante chida se me hizo reír bastante muy buenos momentos muy buenas referencias y Channing está bailando es la onda sí Channing está es la onda Sherry con Tom Holland este soldado de guerra que acude a las drogas lo único que quería mencionar es que los tres Spideys ya estuvieron películas de guerra este ah no manches el Spider Versus el Spider Versus el Spider Versus ya por fin empezamos con teoría de Spider Versus bien Mario agárrate justamente el universo son este soldado universal no la última de la franquicia ya la vi no es mala no no es cierto la última de la franquicia no es mala todas las demás es una porquería la última la franquicia me gustó a su pinche madre de eso te gustó legalmente puedes decir la disfruté la última wow muy buenas Digimon Ghost Game nueva serie de Digimon está rara todavía no me atrapa pero va bien está bonita hay una nueva serie de Digimon tengo ganas de ver algo de Digimon que sea bueno y tengo ganas de jugar algo de Digimon que también esté chido Digimon Digimon Tree échatelo todo se llama Pokémon bueno solo quería mencionar que Pokémon nos sacó un capítulo muy bonito escrito por no sé parece que fue escrito por los de Pixar eso trata de una clefa de una niña que pierde a su clefa y entonces le dicen que ella siempre va a estar en las estrellas no la serie animada de Evolutions o algo así no son los gordos que han sacado sí sí es cierto sí es cierto sí tienes toda la razón en la serie normal hay un capítulo donde entonces muere su clefa y los humanos están en su sueño de que quieren que siempre hayan estrellas en el cielo para poder ver siempre a su clefa y yo estaba al final del capítulo qué hijo de perra de Pixar vino y escribió este capítulo no mames qué cabrón muy bonito les aplaudí ese capítulo ok perfecto pila de Adam's Family 1 y 2 está bien ok Mario luego discutiremos y una película que se llama Coda con Eugenio Derbez ah Coda con familia de esa es una familia de sordos y entonces Eugenio Derbez sí dicen que Eugenio Derbez lo hace bien o sea dicen que Eugenio verlo Eugenio Derbez lo hace decente no hace comedia es serio fue la razón por la que le hicieron su estatua en Acapulco para la época de terror traigo una serie que se llama Vinaymas la pueden encontrar en Netflix es de terror es un thriller es en un pueblo donde llega un tur que estuvo en la cárcel lo reciben llegó un nuevo padre las cosas empiezan a salir mal en la iglesia para Vin Barabum Monstruos veanla está bastante buena Monstruos Vin Justice la película está bien pero siento que no supieron cómo terminarla entonces ah sí cierto pero la película está bien decente ok vi la película de Javi que nos recomendó hace mucho que se llama Funny Games siente bastante esa crienta y si te da un poquito de cosa que se te metan niños a tu casa a golpearte ah no manches sí salió la temporada de Twitter de Walking Dead y no mamen está excelente lleva solo tres capítulos y wow The Walking Dead me da fe The Walking Dead se queda pendejo con The Walking Dead esta última temporada va excelente que combinan zombies y post bomba nuclear entonces wow crean un tema bastante cabrón está muy interesante y me gusta lo que mira eso me llama la atención eso me llama la atención Chucky la serie yo creí que iba a ser una mamada lleva tres capítulos excelentes los tres wow hecho Brad Duffin que es la que es la voz original de Chucky regresó al papel porque la última que había salido era nuestro queridísimo Luke Skywalker no le fue ¿en dónde se puede ver? esta ok yo veo yo averiguo trata de ponerlo en tu lista en la de Chucky la pueden ver en la de Chucky sería muy bueno en Star Wars si tengo ese servicio ¿en serio? a perro bueno mi primo la está viendo por ende yo también lo tengo bueno fíjate te juro que yo creo que va a ser una mamada y va bastante bien está muy creativo te cuentan un poco de la historia de Chucky cuando era humano cuando era niño y cómo empieza su pequeño la historia trata del asesino que está metido en Chucky pero cuando era niño no 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 la historia de hecho está muy chido porque la historia sigue la franquicia es después de la última no de la última película donde es Luke Skywalker donde sale mi novia ¿no? sí esa no esa no la última la señora ¿no? al final este sale vivo Chucky se va con su novia y todo y ya pasa esta serie ya sigue esta serie de hecho Chucky llega a un punto en un capítulo donde menciona a su hijo ah chinga yo no te preocupes mi hijo también es este de gustos interesantes y yo se ay yo estoy mencionando a Glenn ay es que no la peor película de Chucky que puede existir está chido eso porque si hay una si hay una continuación de las películas y va bastante bien me sorprende que vaya bien esa cosa si va bastante chido y los popenters hacen un buen trabajo con Chucky si se mueve a mí me interesa cómo solucionan esas cosillas la cara de voz de Chucky si tiene cara de psicópata si es que también lo usamos para cuando salen las escenas de Chucky real bueno de Charles y es él es el actor por último VHS una franquicia que no sabía que existía pero que tienen que ver VHS 1 VHS 2 yo por accidente no sabía que había una franquicia y la 4 pero me gustó no importa porque son antologías o sea no están conectadas por la 1 y la 12 la 4 ya no lo padre de esto de estas películas es que como son VHS los efectos aunque son low budget los efectos son realones ¿no? no y además como que son parte de la estética o sea integran ok suena bien la recomiendo yo no sabía que existía y rápidamente T-Titans vs Marvel hay un capítulo de T-Titans T-Titans a Marvel ah chinga T-Titans de Newt la de los monitos ajá los monitos ajá los T-Titans se enfrentan a Marvel pero discretamente ah sí sí supone que van contra su competidora entonces el edificio empieza a sacar poderes de Iron Man de Capitán América de Hulk y esconde jajaja y que creo que hay una escena donde se les cuelga Stan Lee en un carrito ¿no? no no eso no pasa eso es en la película eso lo que dice es sale en la película que Stan Lee hace un cameo pero que él sale y dice oh está Lee que hace eso aquí y él dice nada me encantan los cameos jajaja este oh que padre y que está chido fueron 25 fue desde el 25 de septiembre que no recomendaban está todo bien wow no pues sí estuvo bien estuvo nutrida estuvo nutrida más cosas de una semana para otra sí muy bien me gusta estuvo nutrido bueno así que bueno Mario acabamos bueno sí acabamos el se nos show de hoy creo no querían hablar de tintubre ajá es que vamos a hablar de tintubre pero es que no 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 si es que si no tiene si no si no cuándo va a pasar el trofeo de chicos chicos el trofeo de este de olor moca y no queremos ya tenemos premios amigos van a ser tres premios el primer premio va a ser 80's el segundo va a ser celeste con el soundtrack todo digital obvio ok y el tercer lugar va a ser una tarjeta de google play o de steam no sea o sea una tarjeta wow regalos de verdad amigos wow todos 80's y este celeste tienen que ser por steam me parece no porque es como la plataforma universal y aunque tengas una una laptop patata como la mía deberías de poder correr estas joyas decidimos que fueran esos juegos para que también no fueran tan demandantes con sus compus o que tengan chance de jugarlo que pasa que pasa si el ganador no tiene forma de jugar debió pensarlo antes de en la miseria o sea al final de cuentas desde el principio del titubre les dijimos más o menos por dónde iban los premios no íbamos a regalar bufandas si no si te metes a una competencia y estamos regalando celeste pues no es como de mejor cambiarlo por otro juego además steam es el que hacemos fácil regalar cosas ahorita estamos organizando el conteo de ver quién de todos nuestros fenómenos y ditos cumplió el reto y después de eso pues ya estaremos evaluando cuál va a ser la mecánica para escoger los tres primeros lugares no van a ser por quién se haya rifado más estamos también viendo a ver si va a ser más bien más allá de un concurso va a ser un sorteo si o sea tener todos tener todos haber participado y completado el reto hace que entres en la tómbola hizo que entraras en la tómbola porque ya se acabó hoy es primero hizo que estuvieras en la tómbola y ahorita pues ya la verdad primero que nada aplausos aplausos a todos los que llegaron aplausos a todos los que llegaron bueno nada más también como parte del anuncio el jueves que 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 10 jueves 4 de noviembre en el directo de en la morada de xenomenoide cuando estemos los 4 haremos el sorteo y diremos quienes son los ganadores si se lo pierden pueden esperarse hasta el siguiente lunes igual estaremos diciendo vamos a abrirse en un show diciendo cuáles fueron los ganadores no están y este no se ganó nada porque vamos a hacer como en los concursos ajá así que es importante sí exacto es importante que estén ahí si no están pero o sea también vamos ese anuncio para la gente que no lo o sea que quiere saber quién ganó y no lo dio va a estar en el cenoshow la siguiente semana exacto ganaste y no estuviste ganaste y no estuviste ni modo así es la vida tienes que estar cuando tienes que estar ahora sí dilo tuyo Mario quiero quiero darles un aplauso a todos los que estuvieron la verdad estuvo increíble se riparon muy cañón hicieron cosas muy padres exacto aplausos y quiero poner a Chala y bueno también este que gracias a que los premios son gracias a la participación de ustedes amigos dibujantes y esperamos que con el paso del tiempo pues los premios puedan ser más más cerdos vamos a ganar cerdos literal no vamos a regalar bolsas de caca más cerdos más asquerosos acá boy nos vemos en el siguiente episodio de ser edo tal vez solo tal vez no muestra mi chichi yo me he rasurado gracias compañeros el día de hoy chavos bye nunca vimos tu chichi creo bueno tal vez si yo la vi yo la vi de ropa me miró a los ojos y me cortaba dios me has mirado a los ojos ¿ya acabas? dios me ha mirado a los